¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. En el caso de hoy estamos en el episodio número 9 de nuestra sección Free Talks Debate. Antes de empezar, quería daros muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a todos los programas. Estáis siguiéndolos mucho, tanto lo que son los podcasts en sí como lo que son los vídeos cortos, como en general los comentarios. La verdad que la cosa va bien. Cada vez los podcasts son menos polémicos que el primero con el que debutamos, así que estoy bastante contento. Básicamente, para quien no lo sepas, pues Free Talks Debate es una sección que hacemos semanalmente, yo con mis dos amigos FJ y Javi Reto. Y pues hablamos de diferentes temas, tanto de actualidad del freestyle, como de actualidad del mundo general, como de cosas divertidas, un poco variado, ¿vale? Nada, antes de empezar también, quería daros aquí muchísimas gracias a la gente de Choyómetro, que son el patrocinador principal de Free Talks, así que guay. Y también quería avisaros de que el próximo episodio que va a salir de Free Talks, no Free Talks Debate, sino Free Talks Normal, las entrevistas con invitados, va a ser el último programa de la primera temporada de Free Talks. Va a ser el episodio número 60 y va a ser el final de temporada, así que mucho ojo porque se viene un programita bastante, bastante chulo. Dicho esto, pasamos ya con los invitados. Pasamos ya con mis dos colaboradores. ¿Qué tal estáis? FJ y Reto, el batallólogo. Y Reto sería el batallólogo. ¿Y tú, FJ, cómo era? Te llamaron de diferentes formas, ¿eh? En los comentarios. Hay un comentario en la caja de comentarios de YouTube, que alguien puso algo que me gustó mucho, pero no me acuerdo ahora mismo qué era. A mí me gustó uno de esa caja de comentarios que decía la voz de la razón. Eso, la voz de la razón. La voz de la razón. Eso, eso. Me gustó la voz de la razón. O sea, que somos ya oficialmente el ex-freestyler, el batallólogo y la voz de la razón. No está mal. Sí. El de Javi se me ha guapo, en verdad. Podría ser un periódico, perfectamente, ¿sabes? A todo. Si has visto la portada de la voz de la razón hoy, no veas, ¿eh? Como tal, han puesto Florentina, no sé qué. O el nombre de un... el apodo de un mago de Juego de Tronos. La voz de la razón. El oráculo que le dice hacerse que los niños regular de aquí a unos meses. Oye, Javi, por cierto, el último podcast, el último episodio de Free Talks Debate, lo hicimos Reto y yo, lo hicimos sin ti. Por lo que has visto, ¿qué opinas? ¿Crees que cubrimos bien tu ausencia? ¿Nos viste ahí fallitos que si hubieses estado tú, pues se habrían corregido? Mira, si te digo la verdad, lo que vi vuestro fue en la escala que tenía cuando llegué de Buenos Aires a Madrid de pillar el avión a Málaga. Llevaba 12 horas de vuelo en lo alto, encima no pude dormir, o sea que... Os vi bien. Me gustó mucho ese atardecer a la espalda de Reto. Y me gustó mucho el debate de lo de Zayn y Papo y cómo los pusiste y tal, que fue lo que más presta atención. Espero que por lo menos se haya notado la caída de views y se haya echado en falta en los comentarios a la presencia de la voz de la razón. Total. O por lo menos que me echase y te menos vosotros, con eso me voy a dar. Nosotros por lo menos ya lo tiene asegurado que te echamos de mente. Sí, 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 hombre. Sin duda. Aquí es el único sitio en el que tres no son multitud. Tres es la cifra perfecta. Oye, pues mira, justo ahora que has dicho lo de Argentina, de que estuviste allí, el primer tema... Donde tres no son multitud. ¿Qué ha pasado, Reto? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No, no, nada. Estaba pensando en balda. Ah, vale, vale, vale. Ah, bueno, por eso, antes de empezar, Reto, ¿no tienes algo que contarnos? Sí, tengo algo que contar. Muy rápido, ¿vale? Hoy, justo hoy, me hace mucha ilusión contar aquí en exclusiva que se estrena el proyecto de crowdfunding de mi nuevo disco. ¿Qué es un crowdfunding? Os preguntaréis. Vosotros no, que ya lo sabéis, porque os lo he explicado, pero obviamente no lo sabrá. Básicamente es una forma de poder financiar el lanzamiento del disco, ¿vale? Hay un objetivo común a conseguir y la forma de ayudar es entrar en el enlace que va a dejar aquí mi amigo Forte en la descripción y tenéis distintas recompensas que van desde el disco en físico firmado a una improvisación con la guitarra sobre el tema que queráis. Una improvisación del batallólogo, ¿eh, gente? Una improvisación del batallólogo con la guitarra. Ahí es nada. De lo que queráis. O sea, si queréis que os cuente una historia de marcianos, yo lo hago encantado. ¿Una declaración de amor? Una declaración de amor, una declaración, lo que sea. Y bueno, también hay unas pequeñas aportaciones que son simplemente como para decir, venga, chaval, te echo una mano con el disco, pero a dejarla por saco, ¿vale? Que son cantidades pequeñitas. Para que lo entienda la gente, realmente tampoco es una manera de financiar, sino también un poco venta anticipada, ¿no? Quiero decir, si yo quiero el disco, te lo pago desde ya y así te ayudo a ti a crearlo, pero luego voy a tener mi disco. Sí, realmente si sabes que quieres el disco, te hace ilusión tenerlo, es lo mismo que esperarte a que lo saques y ya decir, vale, lo compro y me llega, pues en vez de eso lo compras ya, lo dejas ya reservado. Y tienes más privilegios encima. Claro, por haberlo hecho antes. Es como cuando compras un juego por el game y te viene con un DLC. Pues esto es básicamente lo mismo. Lo digo más que nada porque muchas veces los crowdfundings se entienden como donaciones en plan, venga, le doy cinco euros y que el chaval lo haga posible y no, obtienes algo a cambio que encima va a ser mucho más beneficioso que en el momento de la publicación del disco. Así que, echarle una mano a Reto que la verdad que, a mi parecer, es un buen músico y muy buen escritor. Totalmente, totalmente. Pues nada más que decir, muchas gracias, amigo. Oye, Reto, ¿y con esto que dices de mandar canciones improvisadas con la guitarra de lo que te pidan? Si alguien te pidiese una canción hecha con la guitarra y tú improvisando, defendiendo las rondas escritas en FMS, ¿tú se la mandarías incluso? Sí. Hombre, el reto por dinero... Es más, es más, si lo que me pidiesen fuese una canción criticando las rondas escritas, también lo haría. A ti te las da igual todo, ¿no? Es más, si me pidiesen una canción directamente insultándose a los boss, también lo haría. O sea, el reto es esta persona que dice, yo tengo estos principios y si no te gustan también tengo estos otros. Por dinero, lo que tú quieras. El duro capitalismo. Bueno. Así que nada, dejamos el enlace en la biografía esta del vídeo de YouTube o como se diga, la descripción, perdón. Correcto. Y quien quiera echarle un vistacito, pues que lo mire y yo eternamente agradecido. Perfecto. Bueno, pues ahora empezando ya un poco en materia de lo que es el debate, Gusto FJ, que has dicho lo de Argentina, que has estado allí y tal. El primer tema que quería comentar con vosotros es la Red Bull de Argentina, la final nacional. Ha sido un eventazo de la polla en todos los aspectos, yo creo, en cuanto a visitas, genial, en cuanto a gente dando el tema, genial, en cuanto a satisfacción general de la gente. Es uno de los eventos que recuerdo que mejores críticas ha tenido últimamente. O sea, ahora que siempre que se acaba un evento todo el mundo suele estar en plan, wow, el freestyle se está muriendo, es súper aburrido, no sé qué. No, no, no. Con esto, todo lo contrario, la gente muy animada, diciendo que ha sido un evento muy bueno, una de las mejores finales nacionales de Argentina de los últimos años. Quería preguntaros a los dos cómo viviste esta Red Bull de Argentina, qué os ha parecido y sobre todo, pues, si eso, si puedes empezar tú, Javi, porque directamente la viviste desde allí, así que creo que podrás decirnos mejor que nadie cómo se ha vivido. Con carne y hueco. Exacto. Bueno, comparto mucho esa visión que tú has tenido, Force, por las impresiones de los demás y las sensaciones generales en redes, tío, para mí fue un evento muy especial y muy mágico. O sea, yo creo que justamente esta final nacional de Argentina marcaba un punto de inflexión y como un nuevo capítulo en la historia del freestyle argentino, porque había una renovación en lo que viene siendo la lista de participantes increíble. Creo que eran siete u ocho debutantes los que estaban en la final nacional por primera vez y quitando a Wolf que lleva unos nueve años así participando en nacionales y demás, creo que el siguiente con más experiencia era Mecha, que al final fue el ganador, pero Mecha está desde 2019, quiero decir. No es debutante, obviamente, pero es como si te digo que Sara Soka es la más veterana de la final nacional de España, nos chocaría mucho, ¿no? Pues allí es verdad que se notaba como una sangre nueva bastante guay, que eso creaba una pregunta, por lo menos a mí, ¿no? Es la final nacional de Argentina siempre ha sido la nacional de nacionales, creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? No solamente en términos de viralidad, sino en términos de vivencia, sensaciones, emociones que se plasman encima del escenario y sobre todo la nacional que a más públicos llega, ¿no? A lo mejor hay gente muy de freestyle que le gusta más la de España o le gusta más la de México y en ediciones puntuales pues es cierto que a lo mejor puede que haya estado más encima por la de Argentina, pero sí es verdad que la Red Bull de Argentina ha tenido algo especial que hace que Ibai la retransmita además de la de España, ¿no? Ese tipo de cosas y claro, y yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasará ahora que no hay nombres tan gordos, no hay un papo, no hay un detoque, no hay un clan, no hay un MKS, ¿no? Esta camada también del quinto escalón y lo que me sorprendió muchísimo es que la gente fue a ver la Red Bull de Argentina y para mí es algo que no a día de hoy se cumplen muchos eventos que la gente va a ver a el cabeza de cartel, va a FMS España, voy a ver a Chuty, voy a FMS México, voy a ver a Asesinos y creo que eso benefició a la misma competición y a los mismos freestylers porque si es verdad que todos los freestylers tienen un talento enorme, yo creo que esa renovación era muy necesaria que en los años de pandemia no se podía dar porque no había regionales, las regionales han hecho que ese relevo se dé de una manera natural y orgánica, ¿no? Ya que han competido entre ellos y se ha quedado gente por el camino como Tata y que la gente disfrutó de todos. O sea, no vi en ningún momento que la gente fuera a apoyar a un freestyler determinado sino que la gente fue a disfrutarlo, fue a vivirlo y fue a ver a la competencia más allá de los mismos freestylers y eso precisamente benefició a los freestylers porque en todo momento había un nuevo protagonista en cada ronda, ¿no? Se apoyaba en primera ronda mucho a, por ejemplo, a Larry contra MP que fue como el batallón, sin embargo, a ZZ se la apoyó contra Larry porque premiaron como aprovechó la equivocación de Larry y como ZZ se los remarcaba. Entonces eso fue algo como súper bonito. Creo que el público estuvo increíble de principio a fin por todos estos motivos. ¿Hubo Sol Out? Creo que los freestylers estuvieron increíbles. No sé si hubo Sol Out. El cartel yo no lo vi de Sol Out, pero yo allí lo vi lleno hasta arribísima, o sea, no sé si estamos hablando de 12.000, 13.000 personas, no sé el aforo completo del Movistar Arena, pero vaya, tú salías al escenario o estuve con Jafa acompañándolo en la entrevista de Caster y tal y tengo una foto que dice aquí no cabe ni un alfiler, tío. Y fue muy mágico, de verdad, o sea, para mí fue de esos eventos que crean fandom, de esos eventos que dicen, guau, por esto me gusta el freestyle, ¿no? Y que es el evento que más me recordaba o más me ha hecho revivir las emociones que me hacían sentir los eventos prepandemia de 2019 y 2018, pero sin ninguna duda, ¿eh? Y sobre todo, lo que me gustó mucho es que también los participantes eran muy diferentes, había propuestas totalmente distintas entre ellos y se daba mucha narrativa, ¿no? La final es muy final, pero porque tienes a Mecha, que es el competidor como un poco más veterano, más élite, etcétera, que te critica la élite reivindicando lo viejo, pero siendo lo nuevo, ¿no? Y reivindicando como ese punto de vista del arte dentro del freestyle y Mecha un poco desde lo deportivo, ¿no? Y la incongruencia, entonces, molaba mucho, luego te salía gente como Larry, súper teatral, luego te salía gente muy rapera como MP o como EXE, Dibu también estuvo muy bien, no sé, creo que de hecho algo muy positivo es que todos los freestylers te hablabas con ellos y por lo general estaban contentos y te decían que iban a volver el año que viene, ¿no? Como que hay muchas formas de perder y también se puede ganar perdiendo y creo que todos acabaron ganando de un punto en un punto en otro. Total. Sí, yo por lo menos sin haberlo muy bien dicho y sin haberlo oído desde dentro como tú, yo desde fuera la sensación que me dio es todo por el mismo camino, ¿sabes? ¿Tu reto cómo lo viste? Bueno, coincidió mucho en la visión de aquí de la voz de la razón y sí, yo como decía Javi, tengo la sensación de que es una de esas batallas que prácticamente ha dejado contenta, o sea, contento a todo el mundo y creo que es una batalla en la que entiendo que la mayoría de los participantes se hayan sentido ya ganadores solo por el hecho de estar en ese evento y creo que eso es algo que también no pasa siempre o no da esa impresión, sin ir más lejos, no sé, por ponerte de ejemplo en la de España, no creo que los que perdiste en primera ronda por ser o sintierais ganadores por haber sido parte del evento, ¿no? Sí, pues yo sí, pues yo me sentí campeón internacional, yo fue el día más feliz de mi vida. Te vi muy contento ese día, muy ilusionado. A ver, tienes razón. Pero creo que en Argentina sí, es motivo de estar realmente orgulloso y contento de haber podido rapear allí delante de tanta gente, de haber podido sentir eso y de ser parte de un evento tan chulo. A mí personalmente ha sido la nacional de Red Bull que más me ha gustado este año. Yo de hecho, incluso de los tres últimos años, creo que ha sido la nacional que más me ha gustado. Desde 2020 hasta aquí, creo que sí, ¿eh? Es que estoy pensando y... La delgazir del Wissing fue muy, muy especial. También te digo, es la primera nacional argentina que veo en vivo. Es normal que me sorprenda de una manera mayor y no me pilla casteando que quizás estoy en otra, aunque aquí también me pillaba trabajando, ¿no? Pero es verdad que si me pongo a pensar, creo que la más especial sí lo ha sido. Yo pienso que también, personalmente, la verdad. A mí me encantó. De hecho, Forcé y yo el otro día hablábamos del nivel de hype que teníamos con esto y cómo esperábamos que fuese al final. Y yo creo que yo dije que como hype esperaba que fuese un 8, pero que a lo mejor luego realmente iba a acabar siendo un 6,5 o así. Pues muchas veces me pasa eso con los eventos. Y nada más lejos, o sea, tenía de hype un 8 y al final del evento le puedo poner un 8,5 o un 9. Sí, sí, yo de hecho estoy muy de acuerdo con lo que dije porque yo dije que de hype tenía un 6 pero que creía que iba a ser un 8,5. O sea, yo creo que al final se acabó como... Sí, sí, estoy cumpliendo. Y ahora que estamos usando lo que dijimos el otro día, Javi, yo no sé si tú te has visto esto, pero el otro día, Reto y yo, antes del evento, dijimos quién creíamos que iba a ser el campeón, quién iba a ser la decepción y quién iba a ser la sorpresa. ¿Tú sabes quiénes dijimos que iban a ser la decepción? Yo dije que la decepción iba a ser... ¿La decepción Wolf? No, no, yo dije que la decepción iba a ser ZZ y Reto dijo que la decepción iba a ser Mecha. O sea, no diste ni una, hijo de... Nuestras decepciones fueron el campeón y el subcampeón. O sea, los dos que dijimos fueron primero y segundo. Claro, claro, claro. ¿Qué fue el tono de la razón? El tono de la razón es verdad. Es que si no estás tú, tío, no lo sabemos. ¿Qué más dijimos, Reto? O sea, dijimos campeón. Yo dije... ¿Y la sorpresa quién? Mira, yo sorpresa voté. Queríamos votar a Ritter los dos de sorpresa. Yo dije, Jesse Punga, hace yo. Ahí la clavé, en verdad. Sí, en verdad, que la sorpresa acertaste. Yo de sorpresa voté por Cusa, ¿vale? ¿Qué tengo que decir? Que no creo que fuese la sorpresa. Pero fue un corto sorpresa. Pero creo... A nivel resultado, no, pero... Claro, yo creo que de impresiones, si no es la mayor sorpresa, pues para mí la mayor sorpresa fue Jesse Punga, la verdad. Pero yo a Cusa le otorgo un muy buen papel en esa batalla. La primera ronda increíble. La segunda, aunque perdiese, tío, creo que estuvo chulísimo lo que hizo, se atrevió a hacer cosas súper originales, tú lo estabas viendo en vídeo como... Hasta como movía la boca y todo para poner las voces, tío, te transmitía muchísimo. Me dio hasta un poco de pena porque luego leí por Twitter un tuit que puso él que había salido súper contento de allí porque todo el mundo le había dicho que guau, que increíble lo que transmitía y que luego cuando fue a Twitter pues he encontrado mucha gente de este solo pegaboz en no sé qué, tal y cual y tío... Me da mucha pena porque eso no lo ha pasado solamente a él sino a varios que salieron muy contentos de allí y que luego salieron otra cosa totalmente diferente en redes pero yo el consejo que les doy es que se queden con lo vivido allí. Te comentaba lo de Ritter porque para mí también estaba desde los posibles candidatos a hacer la revelación de hecho creo que tú y yo lo hablábamos reto ese mismo día por WhatsApp pero también se encontró me echan primera que es como bueno muy complicado de gestionar eso. Claro. Pero a mí lo de Kusa me dio especialmente pena y a mí me gustaría que de verdad que se quedase con una buena sensación porque creo que lo que hizo es una... Y muy buena gente ese chaval y además ese chaval me dijo algo que tenía mucha razón en esto que estábamos hablando de que bueno de que era un relevo generacional muy grande que era un nuevo capítulo que de hecho yo lo vuelvo a remarcar ahora me encantó que la gente fuera a ver la Red Bull y no fue a ver a ningún freestyler porque creo que el ambiente es mucho más sano todos disfrutan todos apoyan por igual y creo que eso es súper clave que se repita en el resto de eventos Pero además que Javi pero acordate pero que es lo que dices tú de que de que iban a ver la Red Bull y uno de los freestylers se notaba mucho en el apoyo que le daban a la gente de que ZTZ en semifinales pues lo hizo mejor y estaba siendo súper apoyado contra Larricks y después en la final yo pensaba hostia llega ZTZ que es como la revelación es el chaval se enfrenta contra Mezza que ya se dice yo pensé la gente va a ir a saco con ZTZ y le paró la batalla a saco Mezza y la gente editando a la Mezza sin problema lo que dices tú fueron a ver Red Bull no fueron a ver a Mezza o a ZTZ o a Larricks muy clave eso y algo que me dijo Cusa terminando con esto que me pareció muy increíble es que me dijo mañana hay un nuevo campeón nacional de Argentina pero mañana hay varios campeones nacionales de Argentina que se proclamarán en años siguientes y eso es muy bonito y creo que es súper cierto y creo que Red Bull tío está pegando como cierto cambio en los últimos años que no es malo es simplemente interesante que es como que antes de la creación de FMS yo creo que siempre en cada Red Bull estaban pues más los mejores los más 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 top de cada país y a día de hoy Red Bull en las nacionales de muchos países se está convirtiendo como en una especie de forma de reafirmar los nuevos talentos que tienen todos los países como que las nacionales me refiero nacional de Argentina tú te miras a la nacional de Argentina y pues yo que sé no está Papo no está Stuart por ejemplo no está Nacho no está Klan no está pero sí que están la nueva generación y lo hacen muy bien y acaba saliendo un eventazo igualmente que sirve para ver cuál va a ser el futuro del freestyle sobre todo que un trampolín para ellos y creo que impulsa a que haya una generación y al final crean crean iconos nuevos por ejemplo para mí Urko es un icono a partir de la nacional de Colombia para mí CTZ es un icono igual que el año pasado para mí lo fue Huff también un icono y una figura y creo que pese a que FMS tiene el ascenso el ascenso es como más duradero porque encima las temporadas ya son como de año y medio no se traducen en un año y también bueno pues tiene esta cosa de que es muy continua y tal aquí si es verdad que es algo súper momentáneo y súper de un día que se pueden dar como creación de figuras o consagrarse las figuras que a lo mejor no están tan consagradas antes por ejemplo que Choque gane una segunda nacional después de bastante tiempo o Carpe como wow ya estamos otra vez en el mapa ¿no? pero yo creo que que te lo juegas todo un día igualmente la visibilidad que da el ascenso de FMS para mí FMS te da la visibilidad realmente una vez que tú entras a la Lima pero lo que es exacto pero lo que es el ascenso o sea yo hay un montón de freestylers que han ascendido a sus ligas nacionales que yo les conocí cuando vi su primera batalla en la Liga Nacional pero por ejemplo mira por ejemplo Sub o sea Subición en el año ascenso pero por ejemplo Sub en Argentina yo Sub cuando estaba en FMS Argentina antes de que él hiciese su primera batalla yo no me había visto ninguna batalla de Sub yo no tenía ni idea muy bien o igual algún par en Red Bull que había hecho pero no tenía mucha idea cuando le conocí no fue en el ascenso fue en la batalla contra él esa del debut que tuvo entonces creo que Red Bull sí que la visibilidad te la da más en el momento en el propio evento y en tal oye y ahora creo que es muy importante esa nueva generación o sea es lo que yo siempre o he comentado a vosotros de tío a mí me encantó en la regional de Madrid en ECUPE y SRK porque son freestylers que no tengo tan visto y que me proponen cosas nuevas que que te digo yo a lo mejor hay gente de FMS que es mucho mejor que yo si no te digo que no pero la forma de verlo y disfrutarlo al final es como cuando el Madrid ficha a Chuameni yo veo el primer partido de Madrid esa temporada fijándome en Chuameni y es mejor Benzema obviamente pero ya me está dando un aliciente Chuameni de ver ese partido porque aquí es igual a mí Jessy Punga me pareció increíble y me pareció súper disfrutable y súper divertido de ver y creo que me lo gocé mucho más que a lo mejor con la nacional de España con Tirpa pese a que a lo mejor Tirpa lo hizo mejor que Jessy Punga pero era una propuesta diferente ¿no creéis que eso evidentemente Red Bull ayuda y impulsa esa perspectiva pero también tiene mucho que ver la escena de cada país en ese sentido que este año Argentina por ejemplo digamos que han dado un paso al lado muchos freestyler como los que nombrabas antes Nacho Sub gente que podría haber tenido una participación buena en Red Bull que podría tal y ha sabido dar un paso al lado y decir bueno vamos a ver cosas nuevas pero fíjate Nacho envió su prueba de inscripción y no fue escogido y Sub cayó en la regional de San Juan si no me equivoco Faina por ejemplo cayó en la regional de Cuyo si no me equivoco Naista creo que también o no Catra Catra creo que fue que no se clasificó o sea yo pensaba que la mayoría de eso pensaba que es que directamente es que no lo habían echado hay gente que ha sabido dar un paso al lado gente que lo intenta y se ha quedado por el camino pero que es lícito al fin y al cabo quiero decir y me parece bien que se dé de forma orgánica porque avala mucho más la figura del que gana quiero decir si el año que viene gana Force pero no se presenta ni Blon ni Swiss Pay ni Tirpa ni Chuti ni Skone ni tal realmente el campeonato de Force obviamente es muy celebrado pero no tiene a lo mejor la misma validez para la gente lo bueno de este año es que las nuevas generaciones que han llegado han llegado ganándole a este tipo de gente exacto y compaginándolo un poco más con una revelación una sorpresa de cara al futuro imagínate Nocre por ejemplo que creo que la última nacional fue pues en España por lo menos fue el que más pegó el bombazo de los nuevos pues el año que viene imagínate eso que no cree gana la nacional ¿sabes? si no cree gana la nacional pero no se presenta absolutamente nadie de los antiguos de la vieja escuela que eran años es como que sí queda campeón pero queda campeón con la nueva escuela lo guapo es eso ¿sabes? que participe aunque no participe en todos pero que esté Tirpa por ejemplo que esté pues o Sweet Pay o que esté ¿sabes? yo soy muy fan de eso que el relevo se dé paso a paso y no de una manera drástica exacto y que se dé por victoria y derrota y que sea un relevo meritocrático por ejemplo Blom ha ganado este año y no por eso porque lleva ese día año había que que echarse a un lado si hubiese tomado una decisión propia o o hay que forzar el relevo al final él era de los mejores y genial pero cuando el relevo se da de manera orgánica y sobre todo por eso creo que tiene mucha importancia en las regionales ¿no? al final te quedan cosas tan bonitas como lo que pasó sin desmerecer a la gente que lo ha hecho increíble y que lo sigue haciendo increíble en FMS ¿no? que son cosas totalmente distintas y compatibles a mí igualmente me da un poco la sensación de que aquí en España por ejemplo muchas veces sigue pesando más de lo que debería pesar el nombre a la hora de yo más que el nombre de votar batallas hay una batalla y todavía sigue pesando el nombre yo más que el nombre reto creo que lo que pesa más en España es la forma de ganar ¿sabes lo que te quiero decir? y que justamente explícate claro hay dos cosas muy importantes comparando lo que estamos haciendo en la final de la cena argentina o la cena argentina con la cena de España que creo que el underground o el relevo generacional de Argentina son freestyle que como comentábamos con Cusa o comentábamos con ZZ Larricks o incluso Huff son figuras y son iconos y tienen una identidad muy propia marcada y diferenciada del resto o sea Huff no tiene nada que ver con ZZ y por eso mola mucho una batalla entre ellos Mecha con ZZ tampoco y por eso mola esa frontalidad porque aunque sean diferentes chocas y conectan ¿no? un ejemplo de ellos muy claro es la batalla de Barón y Bota son muy diferentes entre ellos pero conectaron en su batalla ¿vale? a eso me refiero y tienen una identidad muy marcada justamente en España creo que no se da esto que creo que hay como un estándar de batallas más claro y que los freestylers no sé bajo mi punto de vista y siendo muy respetuoso con todo ello creo que siguen una directrice que ellos creen que existen para ganar u obtener resultados porque es lo que ven en las ligas superiores y que eso lo que propicia es que tengan muchos freestylers rapeando de la misma manera o acotando de la misma manera o fluyendo de la misma manera ¿vale? según este perfil este perfil o este perfil y que no hay tanta variedad y luego por otro lado creo que en Argentina estos tipos de perfiles tan diferentes se les da validez pero que por ejemplo en España no poniendo el caso de NQP que creo que es uno de estos perfiles que en Argentina sería uno de los distintos ¿no? por así decirlo de alguna manera yo su batalla en la BDM nacional no me acuerdo contra quién fue creo que fue contra algún mexicano creo que merecía más sí, fue contra Skipper la que hace la temática de... bueno a ver la temática la temática no es una temática rollo eres un pingüino con vértigo no sé qué pues es así claro a eso me refiero con el camino a ganar luego por ejemplo lo que hemos comentado anteriores veces ¿no? de Enzimen contra Mounds sobre todo en un formato de Red Bull que creo que propicia mucho más esto al final el camino a ganar es un poco más el mecanizado el técnico el que está un poco más cuadriculado que no está mal ¿no? pero es como más de esquema y no tanto más un poco de de esa magia ya viene siendo del rapero de la puesta en escena o tal y creo que eso es lo que tú comentas ¿no Reto? sí en cierto sentido sí lo de Enzimen me parece un buen ejemplo pero yo también por otro lado aparte de eso pienso y voy a poner de ejemplo aquí a Force para que nadie se enfade yo pienso que en una batalla por ponerte Force contra no sé alguien así medio de Lander que sea bastante bueno que diga no sé Michu por ejemplo ¿vale? yo creo que en una regional de Red Bull ¿vale? primera ronda o segunda ronda el que te queda fuera si pierdes ¿vale? si hay un Force contra Michu y Force gana por un poquito creo que votan a Force estoy prácticamente seguro creo que si hay un Force contra Michu y Michu gana por un poquito pero ¿no crees que es por la propuesta? en vez de por el nombre porque por ejemplo Enzimen y Mouns yo creo que Enzimen tiene más nombre que Mouns pero la propuesta de Mouns entra más de los estándares de hoy en día luego el Jesús LC SRK el Jesús LC SRK de la regional de Madrid creo que los dos o sea Jesús LC si suena más obviamente a día de hoy pero porque compiten más pero creo que todo el mundo los percibe como un nivel muy parejo de ellos dos ¿no? claro pero creo que la propuesta de Jesús LC coincide mucho más con los parámetros de votación que hay en España hoy en día que con las votaciones con SRK ¿sabes lo que te digo? por el estilo de SRK y creo que va más que con el nombre va más con el tipo de freestyle que proponen creo ¿eh? yo creo que el nombre pesa pero 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 creo que es más eso porque por ejemplo pesan las dos cosas el nombre y el estilo y en en Simen Mons que se juntan esos dos criterios dice por nombre habría que tirar para en Simen por estilo más no sé cómo llamarlo cuadriculado o efectivo efectivo un estilo más batallero y competidor es lícito también o sea que no hay que demeritarlo pero creo que es verdad que a la hora de votar hay que tenerlo todo en cuenta y que todos los caminos son válidos y creo que se está validando más uno que otro una cosa ahora que ahora que habéis sacado este tema como de lo que es lo que pesa el nombre a la hora de hacer una votación en una batalla justo hay un tema que llevaba varios debates pensando en sacarlo pero al final como hablábamos de mil temas nunca salía que es un poco un debate que siempre ha habido pero que inició el humor del freestyle hace un mes o un mes y medio en un vídeo que sacó que era el tema de si el nombre de los grandes de las figuras grandes pesaba a favor o pesaba en contra me refiero yo cuando veo batallas sobre todo por ejemplo imagínate de Chuty o batallas de asesino o batallas de sabes de los más top de los más grandes papo veo a mucha gente defendiendo no es que si Chuty dice una rima que es un 4 vosotros no le dais el valor que tiene porque como estáis acostumbrados a que Chuty diga 4 pues ahora es con 2 pero también pero luego te sale un chaval diciendo como la dice Chuty es un 4 cuando la digo yo claro veo a mucha gente diciendo si Blon o sea si Chuty hubiese dicho esta rima que hubiese dicho Blon estaría en 8000 TikToks estaría super viral no sé qué y también lo mismo a los de las votaciones pues eso Chuty por ejemplo hace una batalla o bueno o asesino lo digo por ser lo más grande no asesino hace una batalla y la gente no es que esta batalla decís que es réplica porque es asesino y tiene que ganar por mucho y otra gente no no es que dan réplica porque es el nombre de asesino pero si no sería para el otro ¿qué opináis de este debate vosotros? yo creo que se dan las dos o sea realmente creo que se dan las dos y que a veces beneficia y a veces perjudica de verdad o sea porque cuando viene un Chuty y me dice a mí se me exige más que los demás me parece que es cierto claro pero también creo que hay muchas veces que se le da validez no lo digo por Chuty pero otro freestyler de algo que ha dicho es súper complejo por ejemplo pero que realmente si te pone a analizarlo dice y yo esto en verdad no hay a ningún lado era muy buena la idea pero se la ha caído pero como que te suena bien y dice hostia es tal si lo ha dicho será por algo se le entra pero también pienso que hay gente que justamente cuando es más del under o tiene un perfil más bajo o underdog no se le da el valor que tiene porque no se le ponen los focos encima de ellos pero también creo muchas veces que esa misma gente cuando se enfrenta a un Chuty un Gazir un Skone un Asesino un Papo tal con hacer muy poco se agranda mucho la sensación para que exista la rivalidad y se pueda derrocarlo y se dé el efecto mata gigante entonces yo creo que hay de las dos que depende del día que depende del evento que depende del público que depende del jurado y lo que hoy te puede beneficiar mañana te perjudica vale a mí me hace bastante gracia porque me recuerda mucho un comentario muy cuñado que hay que estoy seguro que alguna vez lo habéis escuchado que es lo típico de que marca un golazo un jugador de no sé del Depor o del Madre y ya se escucha no veas si este gol lo metiese Messi estaba mañana en todos los telediarios no sé qué y me hace mucha gracia porque me suena me suena totalmente a eso yo lo que pienso es que ese efecto se da en las dos situaciones o sea creo que es que las dos cosas son verdad pero depende mucho de la situación por ejemplo en una batalla más underground un chaval que tira una rima que es una barbaridad y es un 4 va a tener mucha menos repercusión y se le va a dar menos valor que si esa misma rima la dice alguien muy top en una FMS vale la rima top de la FMS va a estar mucho más recopilatorio en muchas cosas que es normal porque al final todos los focos están en FMS claro que es la que ha tirado el chaval de grande también creo que luego exacto en competiciones en las que se dan en las que alguien muy top se enfrenta contra alguien que es bastante menos top el menos top a poco que haga se le remarca mucho más todo y parece que todo es mucho más mucho mejor de lo que realmente sea y cuando se da enfrentamiento entre dos grandes en una competición grande es cuando se da el punto de que se le exige mucho es que creo que es eso es que se da de todos pero que depende un poco de la competencia de los participantes y de donde esté el foco vale sí a ver yo también creo que mi conclusión es un poco la misma que la vuestra o sea de que depende mucho del contexto de la situación del público de los participantes pero es verdad que me pareció bastante interesante porque joder cuando lo vi en el vídeo del humor del freestyle como que recapacité y pensé tío esto es interesante porque es que llevo muchos años escuchando a gente de los dos bandos yo he estado en conversaciones con gente diciendo tío es que este es que es por el nombre es que si hubiese dicho esa rima yo o le hubiese dicho este además te echas las dos posiciones claro es que es curioso y además los de las dos posiciones con los que he hablado súper convencidos de su posición pero tú por ejemplo por ejemplo crees que si Chuty hace la rima del 1-1-2 1-1-2 esto es lo más cerca de que va a estar el quinto escalón en verdad hace gracia porque eres tú force porque se te ve ahí regordete subiendo la escalera la primera vez en el quinto entonces creo que impacta muchísimo más y que luego force cuando ya es una figura increíble por ejemplo la de nunca tricione a alguien que conoce tus secretos para mí debería haber sido una auténtica barbaridad pero a lo mejor no se te premia tanto porque ya eres force ¿sabes lo que te quiero decir? entonces yo por lo menos en ti he visto como esas dos posiciones cuando he tenido un perfil más bajo que se te conocía en España solamente y un perfil que ya era una referencia mundial sí sí no sé es interesante vamos a hablar de algo polémico vale adiós ¿qué quieres hablar amigo? ¿qué quieres hablar? para terminar de cerrar el tema de la República Argentina que no sé si lo habíamos cerrado ya o no pero bueno yo lo voy a abrir por cierto Clam muy buen juez quería decir eso me sorprendió muchísimo bien ah que bueno habéis visto la polémica que ha habido con con lo de D-Book y Khan yo sí pero no he visto el vídeo de Khan ni el de Capote o sea explicármelo bien como es a mí hace falta contexto porque yo también yo he visto clips pero no he visto tampoco como bien 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 he visto cosas sueltas yo os voy a dar el contexto que necesitáis vale a vosotros y a todos los que nos estén viendo y espero no equivocarme porque básicamente vi el vídeo de YouTube o sea que Khan y Capo hicieron un directo conjunto en el que estaban viendo la nacional de Argentina y en la que abiertamente estaban apoyando a CTC desde el principio vamos era uno de los que más apoyaban animando luego Javi me dijo que eso no lo sabía yo que a veces hacen no sé si directos con él o que tienen trato o algo así sí hace muchos últimamente hace stream de Twitch y hacen mucho ellos ellos tres debiendo de la FM entonces vamos a poner en contexto es como si Javi y yo hacemos un directo con Force participando en la nacional y claro estamos viendo yo personalmente estaría viendo la participación de Force como si yo fuese un Julio ¿vale? en plan como si fuese mi equipo de fútbol me da igual todo lo que pase para mí Force te va a ganar siempre ¿vale? entonces es un contexto igual no tan cercano pero más o menos puede ser similar entonces ¿qué pasa? en la primera batalla que por cierto es bastante polémica la de Jav contra ZZ por cierto he visto que llevas mucho tiempo llamándole Jav y si no me equivoco es Jav Jav perdón por esta corrección tus amigos cercanos lo llamamos Jav vale vale perdón perdón mejor amigo de Jav bueno pues como te decía la batalla de Jav contra ZZ fue bastante polémica y joder Capo y y Khan estaban viendo el arroyo uh mierda va a perder ya no sé qué y cuando fue réplica fue oh menos mal réplica se ha salvado tal o sea estaban en ese en ese ámbito ¿vale? en ese rollo entonces ¿qué pasa? que luego cuando es la batalla de Dibuk contra ZZ ellos están viendo la normal y entre minuto y minuto es decir cuando ataca Dibuk responde el minuto ZZ antes de que empiece ZZ su segundo minuto ahí está está Khan viendo que Dibuk estaba por encima ¿vale? un poco por encima entonces Khan hace un comentario del tipo puf ven a ZZ joder levanta esto no puede y dice literalmente no puedes haber perdido o sea no puedes haberle ganado en primera a Hav para ahora perder con Dibuk ¿vale? está como animándolo así ¿vale? en directo ya está ZZ hace su minuto de hecho levanta bastante la batalla Dibuk flojea mucho en su segundo minuto hay una réplica para mi parecer totalmente y luego la réplica ZZ gana ventaja y y gana la batalla ¿vale? eso todo es mi opinión pero allá yo vi todo bastante bien votado entonces la polémica viene porque Dibuk Dibuk puso una serie de tweets quejándose de que había entrado a ver la reacción de Khan ilusionado por ver a Khan reaccionando su batalla y que le había parecido mal porque él entendía que lo menospreciaba o que le faltaba el respeto o algo por el estilo ¿vale? ese es el contexto yo personalmente lo que veo y lo que pienso es que Khan considera que Hath es bastante mejor que Dibuk o mejor que Dibuk a secas ¿vale? y hace un comentario para mi sin mayor maldad que que es como joder no puedes perder o sea no puedes ganar con uno que ha sido más que ha sido más bueno que es más bueno en la primera ronda para ahora perder con uno que te es más sencillo a ver yo es que también creo que estas cosas dependen un poco de cómo te las tomes y cómo las encares porque yo por ejemplo me acuerdo que es verdad que justo no lo dijo ningún freestyler que supongo que aquí está la diferencia porque claro Khan para Dibuk sería un freestyler súper respetable que él seguiría y que le hace ilusión ver su reacción no es un random de internet pero yo que sé yo por ejemplo imagínate cuando cuando en FMS yo le gané a Blon la batalla hasta que me lleve el MVP yo me acuerdo tío que hubo un montón de comentarios pero un montón una barbaridad de comentarios que ponían Blon ganándole a Chuty y en la siguiente jornada perdiendo con Force eso es como superar un cáncer y morir de un resfriado y a mí me parecía a mí me parecía hiper gracioso ¿sabes? o sea a mí personalmente que alguien diga rollo tío es que no puede ganar a Chuty y ver contra Force y yo ganar a mí me parece como en plan pues mira tío es la hostia ¿sabes? o sea mira no sé pero claro ahí hay un punto ahí hay un punto aparte de que hay un punto gracioso que también puede haberlo lo de Khan o no depende en el tono del que lo dijo de realidad en el sentido de que no te desprecia quiero decir dicen que Blon ganó bien contra Chuty pero no están diciendo que Blon perdió injustamente contra ti sino que perdió justamente contra ti pero que si vienes dando este nivel no bajes aquí ¿no? o si puedes ganar un participante que domina la liga no pierdas con alguien que le está costumbrado a mí me están llamando resfriado pero es una comparación pero en ningún momento creo que te está quitando mérito sino lo único que está diciendo que Chuty es mejor que tú ¿no? como que Chuty es como algo mayor yo tengo una pregunta muy directa para vosotros a ver y que no es lo mismo pero otra cosa más que no es lo mismo también también defendiendo aquí a Dibuc que no es lo mismo comparar a Chuty con Force que comparar a Dibuc con Haft a eso es lo que voy pero como muy evidente ahí ¿no? yo tengo una pregunta ¿vale? personalmente para vuestro gusto y para vuestra opinión ¿quién os parece mejor? Haft o Dibuc Haft a ver me refiero pero a ver es que a mí también no sé quién es vamos a ver no he visto pero chavales o sea habéis visto cosas de ellos dos a lo largo claro yo lo que me refiero Dibuc tiene mucho recorrido en este día yo me refiero por nombre claro yo seguramente en este día exacto yo digo por nombre previo por nombre de que pues a Haft le conozco mucho más estuvo en exhibición de FMS estuvo en Red Bull o sea más allá del nivel de los dos yo poniéndome en la cabeza de Khan en el conocimiento que él tiene él dirá vale Dibuc es alguien al que sí que he visto rapear varias veces en Argentina tal pero justamente Haft pues la acabo de ver en una exhibición en FMS el año pasado le vi llegar a la final de Red Bull la gente dice que puede ascender y que está como en un momento muy bueno entonces Khan en su cabeza pensará hostia pues Haft era uno de los grandes favoritos y Dibuc yo pensaba que era un nombre que estaba más en la lista y no tan fuerte ¿sabes? sí, sí o sea que a él le parecía mejor Haft que Dibuc igual que me lo parece a mí sin menospreciar el nivel de nadie pero por gusto me parece mejor Haft que Dibuc o sea que no es una opinión que sea una locura ni que sea una falta de respeto entonces a mí es que me parece un comentario muy normal y no entiendo la actitud de Dibuc de tomárselo tan mal hasta el punto de que bueno puedo entender que pongo un simple tuit de joder qué desilusión me ha llevado porque iba a ver a una persona que me hacía ilusión verla y me encuentro con que dice esto vale eso lo puedo comprar pero luego no he visto mucho más pero he visto un par de tuit más había uno en el que ponía voy a abrir un me voy a abrir un tuit o voy a abrir un stream no sé qué voy a reaccionar a los mejores minutos de Cannes en FMS y va a durar exactamente un minuto jaja no sé qué cosas de ese estilo que es como joder a ver lo estás tomando como muy exagerado y muy a lo personal algo que no es para tanto a mí no me parece para tanto a ver sobre la pregunta que tú has hecho reto de quién me parece mejor Huff o Dbook o sea comparándolo con Chuty Force no me parece algo tan evidente quiero decir ni de poña coño es que hay pocas comparaciones tan evidentes como esa a mí por gusto personal ojo hablando desde el gusto me gusta más Huff por muchos motivos pero si tú me dices quién te parece mejor de una manera objetiva y como juez yo no sabía de darte una respuesta convincente o sea porque al final Dbook es un freestyler que lleva muchos años o sea yo me acuerdo de verlo no sé si y contigo Manel lo hemos comentado en regionales 2019 y me acuerdo en 2019 y yo me acuerdo con Gazup en la nacional que lo hizo muy bien quiero decir al final una persona con mucho recorrido con mucho trayecto que a lo mejor Carl lo ha visto por primera vez aquí pero no me atrevería a dar un comentario tan así solamente por una impresión a simple vista de la primera ronda ¿sabes lo que te quiero decir? Gaz igual está más en el momento a día de hoy está más en 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 lo no es es que yo te estoy respondiendo de quién me parece mejor si Gaz es que yo creo que Javi tú lo estás enfocando bajo tu perspectiva que vives el freestyle como mucho más más analista más conoces más conoces estás más al día Can yo creo que es un comentario un poco como como ese demo por ejemplo me ponen la Red Bull de México y me dicen dos nombres y yo hay uno que justo me suena más que está en el ascenso que lleva una exhibición en FMS el otro día que no sé qué y hay otro que lleva un montón de años pero que no me suena tanto pues yo digo hostia pues cómo puedes ganar contra este y ver contra este porque me suena más yo creo yo creo que es un comentario desafortunado la verdad o sea sí que creo que no creo que sea para nada para matar a Can pero sí que creo que es un comentario un poco desafortunado y que no que igual no no puede tanto decirlo ahí pero igual que me parece que es exacto o sea creo que es un comentario desafortunado pero la respuesta de me voy a abrir un tweet y voy a ver los mejores minutos de Can y va a durar un minuto y no sé qué eso me parece como que bastante peor que el comentario previo de Can sabes yo ya os digo me voy a explicar rápidamente perdón por comer este espacio de tiempo pero como lo estoy haciendo salteado a la respuesta no me parece que Haft sea evidentemente mejor que Dibu ni Dibu mejor que Haft tenemos un momento para pensar que Haft está en su momento porque fue vigente en su campeón nacional porque tiene una estética un poco más distinguida a mi punto de parecer y creo que es alguien que llama mucho más la atención de primera vista pero también podemos decir que Dibu que está en su momento porque va primero para ascender en FMS Argentina probablemente el año que viene esté en FMS Argentina y es alguien que encima lleva mucho más trayectorio y recorrido que es algo que siempre hay que respetar ahora a lo del comentario de Can a mí me parece que es un comentario un poco desafortunado pero que tampoco tiene que ser trascendente o sea yo entiendo que si tú eres Dibu y ves con ilusión esa reacción y ahora dicen no puede ganar a Haft para perder contra Dibu es como si Haft fuera el Madrid y tú fueras el Elche cuando realmente no es así creo que el mismo Haft estará de acuerdo con eso porque tampoco es una persona que sea una comparativa como lo comentaba Force de Chuty que si eso es evidente y es objetivo a nivel de resultado no a nivel de gusto ¿sabes lo que te quiero decir? porque no creo que tanto Dibu como Haft tengan un palmarés muy diferente el uno del otro pero también creo que la respuesta de Dibu es desmedida o sea puedes manifestar el hecho de que te ha molestado porque entiendo de que te moleste y que te puede llevar a una pequeña decepción porque pensabas que a lo mejor Khan te tenía más consideración como freestyler pero creo que te estás rebajando mucho más al comentario de Khan y te estás pegando una calentada si coges y empiezas a decir los mejores momentos de FMS de Khan esto y lo otro como si Khan no tuviera la potestad para evaluar o juzgar quién es un buen freestyler y quién es un más freestyler para mí la conclusión es esa comentario desafortunado pero reacción desmedida en la que yo creo que además la verdad también influye seguramente eso que comentábamos de que entró con ilusión a ver la reacción o sea es verdad que tiene que ser una o sea tiene que bajonearte que yo por ejemplo tenga a un tío que le haya respetado mucho que haya crecido viéndole improvisar a él en muchas batallas que sea para mí incluso un referente igual y que yo entre a ver una reacción una batalla que tengo yo y que justo esté como apoyando mucho a mi rival que diga como ese comentario entiendo que te puede doler más ¿sabes? sentimentalmente yo me pongo a la situación y también me dolería pero que es un comentario que tampoco debería trascender más claro mi primera impresión es eso a lo mejor tú lo sientes de otra manera por el recorrido por el palmarés por lo que te comentaba y puede ser diferente pero entiendo de que puede llegar a molestar igualmente justamente Dibu que es uno de los freestyles con los que hablé después de la nacional y él estaba muy contento por cómo había salido todo lo hizo muy bien lo hizo muy muy bien entonces claro creo que le pase un poco como Acusa comentaba antes si tú estás en una nube de felicidad y con que se haya encontrado dos cositas Dibu que antes de ir a la reacción de Khan y se te baja todo un poco de golpe pues a lo mejor no se te crispan los ánimos y te da por ahí es que yo pienso que estoy de acuerdo con vosotros en que la reacción es totalmente desmedida la verdad la respuesta me refiero pero lo que no estoy de acuerdo es que para mí para mí no es un comentario desafortunado de Khan porque yo tengo mucho en cuenta el contexto del tipo de stream por eso os estaba explicando de cómo estaban viendo pero es que yo no creo que le molestara en otro momento Javi no es lo mismo que o sea para mí sería muy distinto que él esté de caste de República Argentina y que oficialmente está ahí trabajando para República y tal y hago un comentario así ahí sí lo vería desafortunado pero en un stream de colegueos en tu casa con Capo animando a ZTZ riéndose cuando tal no sé qué un comentario de ese tipo a mí me parece que hay que tenerlo en cuenta para mí no te he medido ni está mal la molestia no es porque apoyar a ZTZ en ningún momento es por la comparativa es por la comparativa pero tú tienes que entender el contexto en el que está que no está en un contexto súper serio totalmente se pasa un poco más por alto y los streams muchas veces si te gusta lo veis si no te gusta no lo veas porque yo soy totalmente libre de hacer esto obviamente si uno está de caster tiene que ser un poco más objetivo yo me acuerdo de la entrevista a Force antes de la Nacional 2019 que tenía ganas de pegarle dos guantaces y decir Force se la ha ganado pero tengo que ser y hacerle preguntas como si fuera una persona que no conociera aunque mi cuerpo me pide otra cosa pero es que yo creo que lo que duele realmente es la comparativa y el menosprecio tampoco creo que Dibuq piense que Half es un Freestaller inferior a él para nada pero sí que creo que él piensa que no es un competidor como puede ser un Papo o un Detoke para que haya esa comparativa y estoy seguro que si Dibuq dice no puede ganarle a Papo en primera y caer con Dibuq en segunda no creo que se lo tome a nadie que sí ha sido subcampeón nacional es increíble a mí me encantó para mí contra CTZ en primera ronda se la llevaba a él antes de la república para mí también sobre todo he vuelto a ver la batalla y en vivo era mucho más evidente porque creo que el dominio del escenario se plasma más lo que es allí pero pero sí entiendo que te puedas sentir molesto igual obviamente es muy desmedido y estamos dando a lo mejor círculo hablando de esto pero pero bueno ni una cosa es tanto ni la otra es para tanto para cerrar con este tema quería preguntar lo último ya de lo de Khan y Capo que es que he visto también algunos comentarios insultando a o sea o criticando a Khan y a Capo tanto por el apoyo que tenían a CTZ en su directo como por sobre todo en la batalla de CTZ contra Hav como que tanto Khan como Capo reconocen que la batalla era de Hav contra CTZ sobre todo antes de la réplica y después como que cuando gana CTZ pues dicen un poco como bueno menos mal mira que no era suya pero menos mal que la han votado tal no sé qué vamos no sé qué como que había gente diciendo en plan bueno como podéis estar celebrando un tongo yo personalmente antes de que entre vosotros yo mi punto de vista es que aquí a la gente se le va un poco la olla con el moralismo me refiero yo si por ejemplo Reto está compitiendo la semana que viene en la final nacional de España y Reto es mis mejores amigos y tal a mí si hay un reto contra X y para mí gana X 100% y le dan la batalla a Reto yo voy a poner vamos Reto vamos si juego un partido el Depor que es mi equipo de fútbol y meten un gol con la mano en el 92 y es una injusticia brutal yo voy a poner vamos Depor vamos al final tío tenéis que entender que la gente o sea también tiene sus amistades y tiene sus amigos y sin influir nada porque otra cosa es que yo esté de juez y que yo vote a Reto para hacer tongo ahí está mal pero ahora yo como espectador que no influyo en absolutamente nada pues puedo celebrar lo que quiera si ganas Reto por tongo pues me alegraré porque es mi colega tío es así de hecho a mí me parece bastante mejor eso que ser como un poco falso o contener emociones en un tuit que tú estás haciendo personalmente en tu cuenta y tal si tú realmente vas con CTC y quieres animarlo y quieres que gane y tal a mí me parece más bonito y más real eso tío animarlo pese a las adversidades pese a que tú pienses que no ha sido ni siquiera ha sido justa esa decisión pero igualmente te alegra me parece mejor que falsamente dado opinión más grise si estoy bastante con vosotros porque es lo que comentaba Reto no está en un contexto profesional está en un contexto como si lo estuviéramos viendo en una casa nosotros dos y creo que te tienes que alegrar por lo tuyo y ese tipo de cosas sobre todo si la evidencia como mira me ha parecido esto pero yo me alegro por este pues totalmente lícito a mí me pasó por ejemplo en la regional de Barcelona de la batalla del Force contra Mons yo pensaba que con el minuto que había hecho de vuelta Mons el Force se iba la verdad pero luego me alegre que el Force ganara aunque para mí no lo hubiera votado obviamente ese es el el team de Red Bull y dije oye pues me parecía de Mons pero coño yo por dentro estaba flipando de que el Force se hubiera claro es que al final también es verdad no creéis que a lo mejor perdona Force por interrumpirte la gente cuestiona un poco a lo mejor la amistad tan desmedida entre Khan y Capo con ZTZ quiero decir porque si fuera una reacción una batalla de FMS el Reto y yo con Force creo que es como mucho más palpable y mucho más sincero porque somos gente que no hemos visto que hemos convivido y que nos hemos emborrachado juntos que hemos dormido abrazado ¿sabes? al Khan y el Capo con el ZTZ que a lo mejor una amistad un poco más virtual que obviamente es lícita pero que no se hace tan patente para la gente o que la gente como tú mismo Reto tú decías no sabía que hacían stream juntos mucha gente a lo mejor el primer stream que ven y no está ZTZ con ellos a ver yo no creo igualmente que la amistad porque lo apoyan que gente no lo sepa puede ser también y eso lo entendería un poco más que gente no sepa que son amigos aunque sea virtualmente que tienen ese contacto y que puede que sí que les choque como si de la nada de repente hacemos un stream los tres aquí y nos vemos pues eso la FMS de Colombia que creo que no conocemos casi a nadie ninguno yo personalmente no conozco a nadie y de repente apoyamos muchísimo a filósofo vale y oh filósofo ha ganado por todo yo me quedo un poco como un plan y yo que hacer me parecería más raro igual a ver pero igual la comparación real en lo de la amistad de ZTZ más que conmigo porque hombre yo no sé que amistad tiene ZTZ con Can y con Capo pero me sorprendería muchísimo que llegase al nivel de la que tenemos nosotros tres o sea pero porque vosotros dos sois como mi familia en plan así como hemos vivido pero a lo mejor eso es lo que a la gente le falta trasfondo pero yo digo yo creo que la comparativa real sería por ejemplo como los otros tres o darle viendo un directo de algo de Garza ¿sabes? yo por ejemplo Garza tío yo a mí me va a decir con la bufanda de Garza en plan vale Garza también os digo una cosa o sea es cierto que también depende un poco del tipo de contenido que proponga en muchas ocasiones o por lo menos lo que yo veo que es del canal que más consumo de freestyle Capo muy analítico muy justo y muy objetivo quiero decir a lo mejor te dice que le gusta más esto pero él te remarca mucho en un vídeo de que lo que debería haber pasado es esta otra cosa y él tiene gustos muy predefinidos por ejemplo Mena creo que es un gusto muy predefinido de Capo ese estilo de freestyle zasco y tal pero él sí es verdad que es muy analítico y justo y tal y a lo mejor a la gente le chocó que justamente en ese stream que ya te digo no lo he visto por eso me falta contexto estoy hablando un poco por hablar también a lo mejor y estoy metiendo la gamba a la gente le sorprendió que a lo mejor estuviera un poco de risa por así decirlo de alguna manera que a mí me parece la forma más divertida de verla a mí también sin ninguna duda y no sé yo sobre todo mi conclusión de todo esto es que igual el comentario fue volviendo lo de antes el comentario fue un poco desafortunado pero la ración también me parece bastante desmedida y ya de lo de alegrarse por el resultado de algo así que a mí personalmente se está compitiendo uno de mis mejores amigos por eso se está viendo a Billy por ahí a mí se está compitiendo uno de mis mejores amigos o sea a mí me importa más la amistad que la justicia divina del freestyle es así si estoy de juez es mi trabajo tengo que hacerlo bien no puedo votar a mi amigo pero si estoy en mi casa pues en mi casa si mi amigo gana por todo yo voy a saltar y lo voy a celebrar yo por ejemplo la rima tres voces de este hombre que está ahí y del VTA y del Walsh yo la tengo reaccionada ¿vale? no me quede tres no me quede tres no me quede tres y esa rima digo yo estos tres son unos hijos de puta y son unos sinvergüenza pero yo me he hincho de reír ¿sabes lo que te quiero decir? obviamente si estoy de juez ahí no doy ni la réplica que lo sepáis ustedes claro, claro y unos desgraciados pero estoy pasando bien estoy pensando mira a los hijos de puta se la acaban de preparar y eso está clarísimo y les da igual y les suda la polla y acaban de parar la batalla y yo me río los festejos y me he hincho de reír a lo mejor si en vez de hacerlo force se lo hacen a force yo estoy como bueno, es que no me puedo creer mi réplica descalificado que no acabe la batalla entonces bueno o sea creo que hay que entender el mood con el que pero es muy importante eso que dices que si tú estás de juez aunque por dentro te metes de risa y digas no ves que es sinvergüenza oficialmente no los bote me había enganchado uno de los me he dicho la de no sé qué no sé en cuánto y se me han hincha de reír como una hijo de puta me la has pillado oye Javi y una cosa ahora que estamos usando de gold level y que estamos usando de juez ¿tú vas a ir al mundial de gold level de juez? pues en principio no ¿no? o sea el primer año que se hizo el mundial de países de gold level se celebró en octubre noviembre y a mí me habían avisado a lo mejor no cerrado y confirmado pero creo que en febrero o marzo y ya el mundial es en un mes prácticamente porque ya cierra octubre es el 3 de diciembre y a mí no se me ha avisado o sea obviamente tú lo sabes perfectamente force y tú lo sabes reto que si por mí fuera yo encantadísimo de ser juez de gold level de mundial de países sabéis que el primer año para mí fue un auténtico sueño que incluso ensayé analicé un poco los jueces de gold level el año anteriores que flaqueaban que podía aportar yo más me hice como mi propio sistema de calificación y tal y que para mí fuiste el mejor juez ese año por eso me sorprende a mí la recepción que yo tuve de la gente fue muy positiva que de hecho a mí me sorprendió mucho porque ir de juez de un mundial de países de gold level es acabar en una criba muy grande por lo menos por lo que yo había visto de años anteriores y tal nadie acaba contento normalmente nadie acaba contento y yo pensaba claro yo pensaba un poco bueno voy a ir voy a cumplir mi sueño y tal pero no voy a abrir redes sociales que de hecho la tuve muy limitada porque al final me voy a sugestionar me voy a limitar y no voy a hacer un buen trabajo pero justamente me sorprendió mucho porque no sé entraba en el corral de Jimmy y celebraba mi voto a Maritea contra el asesino en la primera ronda de la final de la fecha final y era como no ves a mí me pareció especialmente bonito y me hizo sentir bastante orgulloso porque joder normalmente no estoy muy atento a los jueces ni a lo que votan ni a lo que se dice de ellos sí que tengo la sensación de que normalmente cuando se habla de un juez o se escucha algo de un juez para mal es negativo ¿vale? porque somos así pero en esa ocasión que presté un poquito más atención porque me hacía mucha ilusión que tú estuvieras allí Javi y tal y me molesté en leer más comentarios de vídeos de directos de reacciones yo tuve la impresión totalmente de que la gente te destacaba muchísimo o sea estaban como muy contentos con tu forma de votar lo valoraban que es algo que como hasta me sorprende ¿no? porque cuando te fijas para algo negativo siempre oh esto es una mierda pero cuando te fijas para algo positivo muchas veces por dentro piensas vale sí es como tiene que ser y no te metes mal y de hecho vosotros dos me decíais como mucho mental tú sabes lo que es esto y yo claro tenía esa percepción yo en su momento pero luego es verdad que hablando con gente de fuera como que fue una percepción global de hostia que es fichaje FJ de juez y sobre todo habrá gente que no esté de acuerdo en mi forma de votar en ese mundial de países y demás pero creo que nadie cuestionaba la profesionalidad ¿no? de una persona seria en el puesto no celebrando absolutamente nada con mucho criterio y midiéndolo todo ¿no? que luego te puede gustar más el resultado o no pero sobre todo me di mucha cuenta de esos retos porque luego hubo un tweet al poco tiempo de quiénes serían tus cinco jueces para el Internacional de Red Bull y me acuerdo que el móvil era el típico de más 20 en el Twitter y FJ FJ que yo ya sabía porque Inver aunque no lo había hecho público me había dicho que iba a ser juez que yo no tenía la posibilidad de ser juez pero hostia para mí fue un reconocimiento súper bonito y la verdad que me duele que no vaya a estar en el Mundial de Países de Gold Level que ya te digo a lo mejor de aquí a mañana cambia y estoy ojalá que sí mi relación con Gold Level sabéis que es buenísima e incluso más de trabajo o sea yo considero a amigo el comando de Gold Level y que porque no vaya al Mundial de Países va a seguir siendo esa amistad súper bonita y tengo entendido que en su momento con el juez en el Mundial de Países quedaron muy contentos conmigo yo siendo cinco jueces me parece una pena que no vaya y sobre todo por el papel en la última Gold Level porque es lo que dice o sea cuando se hace una zona internacional ya de por sí cuando hay un evento o sea el que sea sea regional sea nacional o sea lo que sea normalmente cuando se habla de un juez es para mal pero es que ya yendo más allá cuando la competición es internacional al mezclarse ya la guerra de países es una puta barbaridad o sea siempre echa de todo el mundo al parado pero es que encima si el evento es un Mundial de Países o sea ya no es que compita Kaiser Skone Chuty RC no 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 es que directamente es España México Perú ahí ya como que todo se masifica pues que en ese evento se hable de ti mucho y sea todo para bien sobre todo a mí lo que me sorprendió es que encima España ganó porque si España no se clasifica y tú eres el juez español es como que es bastante fácil salir bien parado pero salir bien parado cuando tu país ha ganado claro creo que hubo bastante superioridad que hacían como un team muy perfecto y fue evidente que si hubiese ser más ajustado a lo mejor pues no estaríamos hablando de las mismas sensaciones pero a mí me sorprendió mucho sobre todo eso un vídeo del corral de Jimmy por ejemplo que es super mexa él y varia gente a nivel internacional que no solo fue la gente de España joder incluso que Sada que tampoco sé si me tiene mucho aprecio ni la relación ni la perspectiva que él tiene de mí pero también dijo dijo eso y a mí me sorprendió muy a bien cuando es alguien súper exigente y súper crítico con todo y crítico desmedido ya entonces bueno sería una pena ojalá que en el siguiente debate te diga Force que ya se juegue de Goldeber ojalá ojalá Force mueve cable mueve hilo coño cable voy a mover yo si yo ya que queme en Twitter por favor gente gente FJ Goldebel FJ Goldebel vamos a hacerlo vamos a hacerlo bueno nada pues ya cerrando con el punto de freestyle ahora pues ya sabéis que en todos los debates pues tratamos muchos temas de freestyle pero también tratamos muchos temas de actualidad noticias random y cosas del mundo en general ¿no? un poco 50-50 ¿hay alguna noticia algún tema del que os parezca interesante hablar? ¿qué os parece Virreal? ojo eh pues tío lo he tenido dos semanas abierto y me lo he desinstalado ¿te bajaste Virreal? si hombre a mí no me contaste eso perro a ver no es o sea no es tampoco para tanto porque dices perro bueno no sé tío porque me parece algo curioso en plan es una no sé no pero ¿qué te ha hecho gracia la expresión? si puse dos history o sea en un history puse me he hecho Virreal agregarme no lo bajaba al mismo día ¿me tiene silencio la historia desgraciado? que no Javi ¿tú también te bajaste Virreal? a la par de la barba vaya ¿de verdad que el más joven de esta conversación es el único que no tiene Virreal? porque la juventud es algo que no es número se lleva dentro yo te explico mi experiencia me lo bajé porque la idea me pareció interesante ¿vale? supongo que a día de hoy ya todo el mundo sabe lo que es pero explicamos brevemente Virreal es una aplicación que es como si fuese Instagram pero que tú no se te guardan las fotos y es como si solo pudieses subir stories ¿vale? y solo subes una al día ¿vale? y la subes cuando la aplicación te avisa momento de Virreal te da dos minutos para que tú hagas una foto por delante de lo que tú estás viendo y una foto selfie de ti ¿vale? tengo una duda antes de que sigas al día hay dos minutos en los que te sale la notificación para que tú puedas poner tu historia tío ¿qué pasa si te sale a las cuatro de la mañana? lo hacen a horas tipo creo que es a partir de las nueve y hasta las doce ah, vale de todas maneras tú puedes publicar un Virreal Late vale, espera es que el concepto era ese y es lo que a mí me explicaron y es lo que me parece pues muy guapo ¿vale? me daba me daba juego la verdad me parece algo guay que solo sepa publicar en esos dos minutos yo lo voy a hacer que gente a la que siga pues lo va a hacer me parece que ahí había un poco de de juego la verdad vale pero mi gran decepción la verdad fue que si te salta el aviso tienes dos minutos para subirlo pan lo haces no sé qué pero si pasan diez minutos y te ha saltado el aviso hace diez minutos ya se te han pasado tus dos minutos te da la opción de subirlo igualmente te pone sube un Virreal tardío esa es la única diferencia que hace que en vez de poner Virreal no me pone Virreal tardío tardío perdón y entonces como que claro para mí ya pierde mucha magia porque no tengo dos minutos tengo esos dos minutos y lo que quieras para decir a mí me ha pasado decir espérate a mí me estoy como muy en pijama no sé qué dame que me ponga una gorrilla y que me no sé qué y ahora me hago la foto bien ¿sabes? y entonces para mí eso le quitaba bastante gracia la única desventaja de hacerlo tardío es simplemente que cuando tú te metes si te han avisado y no has subido tu Virreal no puedes ver las fotos de tus amigos hasta que no subas tú la tuya pero es que ya te digo como te dan todo el día para subirla al final se pierde un poco el efecto sorpresa yo creo que tendría que ser para que tuviese gracia de verdad súper estricto solo la puedes subir esos dos minutos y que si no la sube pues no pasa nada hasta el día siguiente y no puedes verlo es que no se muere nadie porque no usas un día pero estoy como porque matas tu mismo concepto sí a mí me pasa es que a mí me pasa un poco igual que el reto porque yo creo que la gracia que tiene es que estés obligado a subir la foto medio muerto o sea yo me acuerdo el otro día en Argentina que me salió se llama Virreal por eso a las dos de la mañana con el portátil delante yo un pijama un trozo de pizza por ahí tirado por la cama y tal yo no había subido esto ni de coña pero al día siguiente me puedo poner hecho un guapera para la nacional y digo eh aquí estoy en el escenario y todo y es como no tío es verdad que como que te la baja un poco todo eso y él como que matan a su mismo concepto que le ha hecho triunfar entonces yo lo haría súper estricto a mí sí es verdad que me gusta pero que sea igual de triunfar claro y luego hay otra cosa que por lo que me lo he borrado básicamente aparte de que eso no me ha terminado de convencer es que como tienes que activar las notificaciones para que cuando te salte el aviso de los dos minutos verlo y estar atento están todo el rato mandándote notificaciones FJ ha subido un Virreal vale Forza ha subido un Virreal vale entonces me es un poco pero puede ajustar la notificación te sale pero digo eso los ajustes no puedes tener algo que quitar ya ahí métete a notificaciones y a que le das que sí que le das que no claro no es por aplicación o sea dentro de la propia aplicación puedo tiene ajustes notificaciones publicación de amigos reacciones de amigos comentarios de amigos publicación de un Virreal tuyo claro yo Virreal con el tente no sé pero el resto de apps pues entonces volveré cuando la pega que he puesto se arregle cuando te den esos dos minutos o sea que el Virreal late te lo eliminen ¿no? sí tío pues yo creo que me voy a bajar Virreal pero no sé por qué me ha dado ganas ahora que he visto todo esto al acabar el podcast me lo voy a bajar en verdad por cierto Anel yo te voy a dar un consejo mirándote a los ojos que tú vas a entender dime a ver cuidado con lo que dices no quiero cortes de edición raro ni nada mira a los ojos te miro a los ojos vale no hay lago malo para pescar tío qué barbaridad ya está bueno vale me bajaré Virreal me bajaré Virreal a ver además yo tío sin tenerlo es verdad que me parece como bastante guapo el concepto de Virreal en el sentido de o sea con todo lo que se critica de las redes sociales de lo artificiales que son de que la gente lo que postea es muy mentira muy retocado en el momento dado es como un como un contraconcepto las redes sociales en plan no aquí vas a enseñar lo que de verdad esté pasándote en el momento o sea está todo guapo y hay otra cosa que esto lo habló antes con Javi me parece un tema también interesante hablando de lo de Virreal si no me equivoco Javi me dijiste que TikTok ha sacado TikTok Now que es como Virreal pero en TikTok estábamos hablando antes de que las redes sociales en cuanto salen novedades de ella muchas veces se copian entre sí que pasó con el Nacha y los filtros de Instagram tardan un cero coma pues justamente ahora ha salido TikTok Now que es el no sé cómo funciona porque no lo he hecho pero es el mismo concepto de Virreal exactamente igual según tengo entendido y es como wow ya intentan matar a Virreal porque están viendo que hay un crecimiento y yo no sé si a veces es incluso peor porque te hacen la pregunta y dices hostia para TikTok Now voy a Virreal que el original y le estás haciendo una publicidad sin quererlo pero teniéndolo ya en TikTok pudiendo hacer lo mismo solo con una aplicación es decir no te da la sensación que puedes hacer Virreal pero tú con Virreal no puedes hacer TikTok entonces con cuál te quedas claro y es como con las historias cuando fueron las historias de Snapchat mataron a Nacha claro pero las historias de Nacha tenían una cosa muy buena que tenían una oportunidad nada más para verla y eso era increíble y además si tú haces una captura de pantalla ahí sí que notificaba entonces tenía algo muy distintivo que me parecía que estaba muy interesante como le está saliendo a la voz de la razón la sonrisilla de Player tío yo he de decir yo he de decir que con el tema de las capturas tío con el tema de las capturas a las historias de Instagram a mí como como cuando llevaban un año ya las historias un amigo me dijo tío tú cuando le sacas una captura o una historia salió una notificación que era mentira que después lo busqué en Google y era mentira pero a mí me lo dijo a mí durante dos minutos durante dos minutos casi se me cae el corazón vale durante dos minutos eso es algo que pregunto como una vez al mes vale de repente hay una vez al mes en la que le digo a alguien oye salen ya las notificaciones de la captura podemos comprobar a mí me dio el reto a una canción de la de mi historia porque como es tu cierta notificación me he acabado en la cara casi cualquier persona que me conozca ha recibido un mensaje mío diciéndole oye puedes mirar si te sale o sea una captura oh que risa no 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 solamente sale si tú ha enviado como la bombita a Instagram como si no se permite una vez y tú le haces una captura ahí si sale y lo comprobamos te acuerdas cierto pero pero no sale no sale si es una historia normal a mí ya tío yo cuando he llevado un año así y me dijeron que sí que salían yo hasta que no encontré y comprobé al 100% que era mentira me daba un infarto pero por qué que os preocupa de la hay muchas cosas que preocupan más allá de los de los simples de decir oh he visto esto tal a mí por ejemplo yo he hecho captura muchas veces por Instagram ni vosotros lo sabéis para reírme de gente ¿vale? de situaciones en privado y de coña pero de que alguien suba una una historia vamos por poner otra de la fuerza de ejemplo para que nadie se moleste a lo mejor el fuerte es una foto en la que sale ahí todo despeinado tomado una historia y me lo pasa a mí y yo el fuerte está mal ¿eh? no sé qué tal evento en tal sitio y claro le hago la captura y se lo paso a Javi diciendo tío el fuerte mira cómo está el fuerte no se da cuenta y eso eso por ejemplo ya sería una movida si te sale que ha hecho una captura porque a lo mejor te ve que yo le he hecho una captura a ese vídeo o a lo mejor te raya conmigo de hecho es más preocupante porque si yo por ejemplo yo qué sé el reto que es un poco más de ese perfil se hace una foto sin camiseta frente al espejo después del gimnasio con el músculo inflado y es así y hay varias capturas y hay varias capturas yo creo que el reto diría en lo normal es como un poco mi objetivo ¿no? sí pero si ahora el reto está normal y yo le hago una captura y es cuando se raya porque ella no sabe cuál es el motivo claro 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 porque da esa sensación de esto es para rirse de mí o de también yo lo hago yo reto tengo una pregunta para ti tengo una pregunta para ti si tú pudieses si ahora mismo el destino te ofreciese pagar una cuota mensual de 30 euros al mes ¿vale? porque sin que nadie lo sepa y no haya ninguna forma de detectarle siempre que alguien te haga una captura en historia ¿tú te enteres? ¿la pagarías? siempre y no lo sabe nadie a ver es que tendría que valorar cuánto beneficio me puede traer pero sí o sea podría probarlo dos meses no, no, no a ver mínimo de cuota dos años mínimo de cuota dos años venga sí, sí o sea esos son 30 por 10 son unos 800 euros más o menos de hecho hay muchas veces yo creo que pueden salir peces de ese lago hay muchas veces que alguien sube una foto a Instagram y te sale el número de las personas que se lo han guardado y hay mucha gente que sube la publicación a la historia en plan ¿quién lo ha guardado? como en plan a ver si hay algo interesante por ahí y la verdad que la curiosidad ¿no? aunque no sea por el lado por el que el reto lo pagaría la suscripción pero es como hostia yo también o sea lo que decía antes de las capturas la uso también mucho para cotillear pues por ejemplo tipo si veo a dos personas juntas ¿sabes? rollo digo Irene esta gente se estaban criticando hace dos días ¿sabes? que están todo el día criticando es de tal mejor cuando te han dejado tirado te han dicho yo no tengo ganas de hacer nada no sé qué y los ves a tope saliendo y tal y es como cabrón me la estás jugando ¿no? claro pero yo lo de dos personas juntas en plan compadre a muerte y yo ¿sabes lo que hay detrás? eso es increíble y bueno y más en el mundo del free eso que hay sí, sí, sí o por lo menos había bastante falsería en su momento una historia con él que tiene tantos seguidores a ver si me la publica y yo decí yo hay que ver hay que ver qué barbaridad vale ¿hay algún otro tema si actualidad que os parezca guay? los Slam ah los Slam es verdad que eso ya me has comentado reto yo no sé si tú sabes lo que son los Slam porque creo que eres un poco el que más fuerte está de seguir el mundillo streamer según diodos juegos y tal pero los Slam mira son básicamente como un premio que organiza Gref una vez al año que lo hace especial por ahora solamente hubo una edición que la hizo el año pasado si no me equivoco en el Palau de Barcelona creo que fue el de este año si no me equivoco va a hacerlo en lata directamente no sé en qué país pero sé que la idea es que sea en lata se rumoreó en Argentina pues puede ser puede ser y la idea es que son como unos premios como si fuese pues el Balón de Oro los Oscars ¿sabes? unos premios en sí que sea una gana pero a lo que es el mundo de los streamers el mundo de YouTube pues imagínate los premios son rollo el club del año el evento del año el streamer revelación así en la alfombra roja a lo mejor Ibai todo guapo poniéndose bien la chaqueta y poniendo yo a recoger el 4 del examen y es como fue en la que fue Mr. Jagger con una bola de eso es que eso es el recuerdo que tengo de esa gala antes que te me acordas del Choca diciendo que gracias por el premio ¿te acuerdas de la bola? no, claro la bola saldo hombre fue bueno pues básicamente estábamos usando justo esto porque hoy se anunciaban los eslas ¿todos a esa bola alguna vez? reto que tengo mucha curiosidad y me encajaría perfectamente pues no vale ya estamos de acuerdo pero no eh tío a mí lo que me parece muy interesante Force es que cuando se publique el debate ya la he usado que tío justamente con lo que ha sucedido de Ringcraft vale ah por cierto antes de que sigas Javi ¿sabéis lo que son las siglas de S-Land? ¿sabéis lo que significa? eSports Lands tierra de hipers ¿no? no yo no sé ni idea es es de España y el Land es de Latan y Andorra o sea se supone que que son unos premios a los streamers de España de Latan y Andorra ya está es como si fuera es la Ant exacto no lo hubiera adivinado pues me parecía mejor lo que yo he dicho ¿no? como lo tierra de los hipers no sé era como más bonito y más bueno que lo que te comentaba tío con lo que hablábamos fuera de cámara de Rink que realmente ha sido como una serie que ha dado muchos problemas que ha sido súper criticada y que ha sido un mojón pero que justamente por todo lo que se ha hablado alrededor de todo lo malo de Rink ha sido como una serie que incluso yo creo que ha salido favorecida porque yo creo que si hacen una segunda edición nadie se lo va a perder y ha sido como una de las series más habladas de hecho por ejemplo este año se han hecho los South Games que yo los South Games por lo visto han sido muy buena serie pero yo no la he visto ni siquiera recuerdo a nadie streameando los South Games en ese momento a lo mejor estaba yo más despistado pero justamente Rink ¿no te parecería interesante igual que hay unos premios que se llaman Golden Raspberry o premios Blasier que es como los Oscars pero las peores películas que los Slam incluyeran esto y se lo dirían a Rink porque yo creo que encima ha sido algo positivo que sea tan malo si sería interesante categoría al peor o la peor cagada la peor funada estaría guapo pero ahí yo creo que ya esa tierra pantanosa pero tan divertido y se entiende desde la coña porque en los Slam del año pasado hubo un premio que era el premio al mejor Jägger o sea y era como me refiero no está un poco del todo serio ¿sabes? había un premio que era al mejor Jägger que era al mejor personaje de Mr. Jägger ¿sabes? al final esa gala tiene el mismo tono de presentación que tiene un stream ¿sabes lo que te quiero decir? yo también pondría el mejor Piff y Willyrex y Grefg ¿sabes lo que te quiero decir? o ese tipo de cosas yo creo que le incluiría para aprovechar y potenciar un poco más lo que viene siendo el humorístico del stream una duda ignorante que tengo lo que se hizo del juego del calamar cuenta como una serie sí sí la final fue el Chocas contra no sé quién de hecho creo que será esa la que ganará es como la que más me sonó la que más me gustó la que me molestó de vídeos de cosas el Chocas tiene el récord al tercer stream más visto con ese stream de la final del juego del calamar pero es que encima es el stream más visto a nivel mundial de Minecraft y justamente series de Minecraft vida o muerte ¿se hizo en un día solo? ¿cómo? no hubo tres días ¿no? o más yo creo que fueron igual cuatro o cinco días fueron varios días porque se iban eliminando me hubiera gustado seguirlo en directo la verdad me hubiera molado a mí si se hace la parte dos yo la seguiré seguro los vídeos que he visto después me han parecido mucho la parte dos ya han dicho que se va a hacer lo que pasa es que con otros juegos que se han inventado y no tan reales a la serie aunque hay una segunda temporada prevista en la serie pero creo que la serie de videojuegos de Netflix sucederá antes que cuando la publica en Netflix es que con eso también de hecho ha habido polémica porque quieren hacer la segunda parte del juego del calamar versión serie de Minecraft pero los organizadores pusieron que querían hacerla este año y este año no va a salir todavía el juego del calamar 2 yo esperaría yo esperaría yo esperaría además tú eres más friki que yo en este tipo de cosas y además siempre te he preguntado por ejemplo los vídeos este del Alex Molón al final de YouTube los rewind y esto siempre le pregunto a Force sé quién es este que el otro y yo desde tu experiencia Force de youtuber maestro que eres no te da la sensación que las segundas ediciones de la serie se van a la mierda porque por ejemplo Egolán Egolán fue el del Rust sí Egolán 2 fue el año pasado fue increíble y este año ha sido una basura increíble y además creo y eso no sé si lo comentaba Ibai el GTA también claro el que hicieron de roleplay que fue donde pegó el pelotazo todo el mundo el Khan con Marbella Vice eso y luego fue el London Night creo o algo así y no creo creo que la segunda edición hay que esperarla y fomentarla de otra manera y yo una cosa que comentaba Ibai ayer que me parece muy interesante no sé si Ibai pero era en el stream de Ibai es que el éxito un poco del Pokémon Twitch Cup es una serie en el que no todos necesariamente tienen que convivir simultáneamente al mismo tiempo quiero decir que habrá un momento que será como las rondas finales de la final de la Twitch Cup para ver quién gana que sí convivirá al mismo momento pero que tú puedes estar solo al horario que quieras y que dé un poco más de libertad en ese espacio para ir continuando las series y que no solamente sea streamen juntos y ya está sino que haya una historia o un trasfondo por detrás que yo creo que así le cita un poco del juego del calamar que esa historia ya la tenías pero bueno hay que saber plasmarla y darle mucho cariño y mismo que creo que se lo dieron bastante y así te vas viendo el punto de vista de cada uno para interesarte en cosas que no has podido ver o sea a mí también me parece muy buena idea hacerlo así o sea por ejemplo a mí me parece que estaba muy guay que cuando Luzu iba a recoger su primer Pokémon saliese su novia pero si era IlloJuan salía la novia de IlloJuan ¿sabes lo que te quiero decir? que tuviera cada personaje una programación diferente en su experiencia porque al final hace que verlos en todos te dé algo de valor añadido mucho más porque si no lo puedes ver de uno y ya te lo conoces claro y ahora que esto son de cosas de YouTube y cosas de ahí y tal también quería comentar como todos una cosa no sé exactamente en qué punto está ahora porque ha pasado ya un tiempo y ha pasado un mes y medio más o menos desde que fue la polémica pero vosotros sabéis lo que es el YouTube Rewind ¿no? sí ¿tú Rewind ¿tú Rewind también? no, de hecho te lo acabo de decir que yo siempre te pregunto vale pues no sé si sabéis que con este vídeo hubo cierta polémica porque evidentemente es una producción muy grande o sea el vídeo cuando sale parece prácticamente que ha sido dirigida por algo de Netflix o algo así ¿sabes? es una producción muy potente y el que lo hace que es Alec Molón pues es una persona como nosotros que no tiene los medios que tendría Netflix para organizar una cosa así que tiene que contestar a sus productoras y demás imagino claro y editores como nosotros no creo que sé bueno como nosotros tampoco de buena gente de perita y de comprometido pero tampoco como Netflix un punto medio pero bueno el caso es que el año pasado para hacer el Rewind él puso un tuit de que para conseguir el dinero necesario para organizar el vídeo pues que hacía falta un poco pues el apoyo de la comunidad porque él por sí solo no podía costear todo eso ¿no? billete exacto y entonces el año pasado lo que pasó fue que se lió un montón se lió un montón porque salió a la luz que Gref había pagado como todo el dinero que hacía falta para la producción del YouTube Rewind había cogido y le había dicho ¿necesitas este dinero? por estrenarlo en su canal ¿no? exacto y el estreno del Rewind iba a ser en el canal de Gref en vez de ser en el canal después el Rewind quedaba subido en el canal de Alimoló pero lo que es el estreno iba a ser en su canal pues cuando se filtró eso un montón de streamers salieron a decir que pues ya no iban a salir en el Rewind que tal que si se estrenaba el canal de Gref que no que estrenaba la comunidad pero pregunta ¿lo pagó de Gref al completo? lo pagaba al completo de Gref al completo vale pero según tengo entendido es que o sea no se iba a hacer si no ¿sabes lo que te quiero decir? claro ese es el punto pero y ahí lo que pasó fue que se lió todo esto y entonces lo que derivó la cosa fue que de Gref al final puso un porcentaje solamente en vez de ponerlo todo y todos los streamers pues Ibai Alex y el otro tal pusieron cada uno un poco del porcentaje y al final lo pagaron entre todos y por tanto pues el estreno del Rewind fue en el canal de Alimoló el vídeo y no tuvo Gref ningún tipo de privilegio ni ningún streamer tuvo ningún tipo de privilegio porque lo acabaron pagando entre todos pero inicialmente o sea lo pagaron entre todos porque se entrenaron de que le iba a pagar Gref y se iba a estrenar en su canal ¿sabes? pero si no no lo iban a pagar exacto y ahí la gente pues quedó como diciendo que Gref era una rata por hacer eso como a escondidas como que quería pensar todo en él o en el tal vale pues el caso es que este año en verano para el Rewind Alec Molón puso un tweet de que no se había recaudado el suficiente dinero y si si no se recaudaba finalmente entre los streamers que no iba a poder hacer el Rewind y Gref salió en un tweet diciendo que le parecía bastante hipócrita por parte de los streamers que el año pasado criticasen que él pagase todo el dinero para que se estrenase en su canal y que ahora este año que haya muchos streamers que no pongan ni un euro porque da la sensación de que a lo mejor los que el año pasado dijeron no no pues lo pagamos entre todos fue más por la respuesta a la noticia porque no salga en el canal de Gref claro que por de verdad decir ven a pa apoyamos el hombro en serio pues si no este año harían lo mismo claro claro yo si lo veo así la verdad a ver no sé cuánto costará poco de esa producción tiene que costar bastante sí yo no sé si unos 200.000 300.000 euros puede costar eso yo creo que por ahí o sea es mucho es un vídeo una pieza de 15 minutos pero que tiene una producción muchísimo más grande que implica viajar incluso hablar productora de diferentes puntos de diferentes países y una edición una de realidad aumentada de efectos visuales pero seguramente si coges a los 50 streamers más top y ponen 3.000 euros cada uno no 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 hace falta más hace falta mucha pasta pero es que la mesa que yo he escuchado de los que pagan son 10k cada uno sí 10.000 cada uno yo tengo que pagar los que pagan y encima a ver realmente digo que ten en cuenta que el vídeo es una superproducción pero en plan hasta el punto de que por ejemplo en el rewind del año pasado sale Messi o sea Messi mandó un vídeo diciendo eh no sé qué un saludo para el rewind aquí estamos tal no sé qué o sea salió el Messi en el rewind ¿sabes? mandando un vídeo especial para ese vídeo o sea es una locura después encima hay otra cosa con el rewind que lo habló Ibai el año pasado salieron men aquí y gazir sí sí qué fuerte ¿no? sí pero porque se hizo muy viral un audio en tiktok de ellos dos de una batalla en calaria o sea algo que fue muy viral en tiktok y en el freestyle fue cero viral que es increíble a tope sí 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 algo de freestyle viral en tiktok no lo fue en el freestyle es increíble sí sí pues el caso es que con este tema también Ibai en verano cuando salió todo esto Ibai lo que dijo es que el rewind que habría que ver cómo se replantea o cómo se hace porque también el problema del rewind es que de cara a la recaudación de fondos la razón por la que todo el dinero lo tienen que poner los streamers es porque sí que habría marcas imagínate yo que sé Adidas o Playstation Sony o sea sí que habría marcas que pondrían la pasta para recaudar ese dinero ¿por qué? pues porque con la viralidad que da ese vídeo hay muchas marcas interesadas pero el problema está en que claro los streamers que participan en el rewind participan gratis entonces en el momento en el que hay una marca que mete X dinero ya empiezan los no pues si está Asus pagando 200.000 euros imagínate que Grefg con Ereti es Adidas y Nike te compra el vídeo y ahora va a aparecer de Grefg en el rewind con una camiseta Nike no puede tiene que ir con un adidas poniendo un caso de 40.000 cabra o por ejemplo si el Tarres Bull al rewind yo creo que Ibai tiene un acuerdo con Pepsi a día de hoy o por ejemplo ayer en la Twitch Cup estaba ahora que pasa sale y va a ir bebiéndose un Red Bull o Ibai aunque no tenga ese acuerdo no quiere hacerlo pues mi reflexión de esto mi reflexión de esto es que ya me parece increíble que se haya podido hacer un par de veces ya me parece increíble que se haya podido hacer lo interesante de estos retos es que tú por ejemplo eres un streamer como el Chocas ¿vale? y tú pones 20.000 pavos para hacer el rewind eso no te asegura ni siquiera que tú aparezcas en el rewind y lo mejor de todo esto es que el impacto la viralidad que genera el rewind tampoco va para ti quiero decir que tú no sacas beneficio de eso entonces es una cosa como donar un ONG es que realmente es muy benéfico por una tradición de un vídeo que se iba haciendo durante mucho tiempo que realmente está súper guay que es muy seguido pero que es verdad que ha crecido tanto y los streamers han crecido tanto a día de hoy que yo creo que habría que replantearlo es que habría que replantearlo muy fuertemente porque porque es que entiendo todas las partes ¿cuántas visitas tendrá el rewind del año pasado? 16 millones o así yo creo te voy a decir cuánto hay el año pasado era 2021 ¿tú cuánto apuestas Javi? yo lo acabo de ver así que no apuesto mucho 20 millones el del año pasado 25 millones el de hace más tiempo pero es que había con más normalmente suelen tener una media de entre 20 y 25 millones de visitas 24 millones el de 2019 o sea no es tanto dinero en YouTube 20 millones ¿no? no pero a este podcast estaría bien pero hombre joder que estaría bien yo es que creo que debería pagarlo YouTube tío yo también lo pienso eso es que creo que sería la solución que lo pagara YouTube o sea porque no creo que 200.000 euros para YouTube sea algo súper desmedido pero justamente vas a saber que vas a tener un pico altísimo de gente viendo YouTube en esa plataforma y ya tú como YouTube metes tus anuncios ahí y recuperas inversión pero sé que se llama YouTube Rewind es que yo se llamo YouTube Rewind es que tiene todo el sentido del mundo tío o incluso ¿sabes lo que haría yo? pero claro es que no sé si hay conflictos de marca en vez de una marca que aparecieran en lo que viene siendo el Rewind que puede adulterar lo que viene siendo la esencia del Rewind ¿vale? que aparezca a lo mejor Coca-Cola o que aparezca en Dorito y se vea Dorito que dice tú y yo esto es lo que tiene que ver con YouTube ¿no? que la plataforma de emisión si la compres quiero decir no vale el degre porque es streamer y sería darle como prioridad o ser parcial con un streamer a pesar de que ponga más dinero vale me parece bien porque también hay gente que paga más que otra por ejemplo yo estoy seguro que el año pasado pagó más el Ibai que la energía y la energía salió ¿sabes lo que te quiero decir? entonces me parece muy lícito eso de que bueno a ver de hecho salieron Gazir y Menak y dudo que Gazir y Menak hayan pagado dinero me parece bien eso de que es indiferente el pago que tú hagas para adulterar el vídeo el vídeo es según los momentos virales que a veces has vivido durante el año me parece bien pero si en vez de llevarse YouTube Rewind si YouTube no pone ningún duro que se vea Twitch Rewind y se emiten todos los canales de Twitch ¿sabes lo que te quiero decir? o Amazon Prime Rewind porque a día de hoy tiene el nombre de YouTube Rewind como si YouTube estuviera pagando y realmente es como el Spotify Can't Know ¿sabes? claro lo llamas así y no pone un duro Spotify hostia sería heavy ¿no? pues a mí me parece una solución increíble que lo paga YouTube o sea es lo más lógico pues si acaba sucediendo eso quiero un 2% de lo que vale el vídeo yo me pido un 1% 0,1% bueno yo un 0,1% que no hemos tenido la idea pero hemos estado aquí conversando así que parece igual Netflix Rewind lo que pasa es que a lo mejor la gente tendría que es un Rewind de Netflix ¿no? pero vale y bueno ya para acabar el debate pues saltando otro tema Javi ¿qué era la otra cosa que habéis dicho que podía ser buena idea hablar antes cuando hablamos de los temas posibles? yo te he dicho los Helland que es un momento de actualidad te he dicho lo del Big Real también que es algo de actualidad sí y no sé lo del Sicario vaya es verdad que te lo he comentado por encima lo que pasa con el Sicario es que eso dijiste que podíamos tratarlo pero esto y yo no tenemos contexto o sea nos vamos a entrar ahora mismo de qué coño es que he visto así un history de DJ Jace que comentaba algo al respecto pero tampoco me he enterado muy bien claro yo no he visto nada os voy a poner ¿vale? os voy a leer las historias que he visto por ahí ¿vale? DJ Jace vale por poner un poco en contexto a la gente Sicario es un rapero español que es de Málaga concretamente y que formaba o forma parte del colectivo de Hablando en Plata que es uno de los mayores referentes del género en este país desde hace muchos años y bueno ahora mismo pues tiene una carrera medio más en solitario que en grupo hasta donde yo sé que tampoco sé demasiado vale sí exacto es el contexto y yo vi lo siguiente de Hablando en Plata HP Squad comunicado hola familia somos Raika y Capaz que digamos que siempre Hablando en Plata han sido cuatro Raika Capaz Sicario como rapero y vocalista y el DJ que era DJ ¿cómo era el DJ de Hablando en Plata tío? ¿DJ Necro era? no lo sé lo voy a decir tío porque porque me suena súper mal no decirlo DJ Narco bueno estaba cerca es verdad DJ Narco ahora que lo dice sí hola familia somos Raika y Capaz ante la avalancha de comentarios de la cancelación de la gira y sobre las presuntas estafas que dicen que se han realizado alguna incluso en nuestro nombre tenemos que salir al paso para deciros que Hablando en Plata Squad ha desaparecido de manera definitiva debido exclusivamente a problemas internos con el sicario queremos desligarnos de manera absoluta de cualquier actividad que presuntamente haya realizado esta persona no tenemos nada que ver con él y no tendremos nunca más fue un reencuentro increíble el que vivimos en Málaga y llegamos ilusionando muchísimo pensando que el grupo tenía la oportunidad de llegar muy arriba pero esto se ha acabado para siempre hasta siempre familia digamos que hubo una época de como dice Reto de que Hablando en Plata Squad nos sacaban como disco ¿qué está pasando? ah vale no me quise susto tú que ha salido que tenía ¿qué tenía? ¿qué tenía el Instagram? ¿qué tenía el Instagram? es que mirá el vídeo que te va pasando mirá el vídeo que me ha salido ¿vale? ¿qué tenía el Instagram de DJ House para leer lo de DJ House y me ha salido él disfrazado de extraterrestre haciendo craches entonces me ha acojonado como he debido ¿no? qué barbaridad y digamos que hubo un reencuentro que además fue muy popular del grupo en un concierto de Málaga que no sé si os acordáis pero el Choca se subió a rapear con ellos después de la fundada del Choca que el Choca pasó hace 5 o 6 meses claro pues por lo que yo tengo aquí entendido es que había una posible gira y había una estafa y tal entonces yo hice por informarme ¿vale? en plan oye ¿qué pasa aquí con el sicario? y hay una cuenta muy graciosa que se llama arroba sicario hp4 ¿vale? y el nombre se llama afectados el sicario hp4 y el logo de perfil es una barbaridad porque es una cara del sicario con una cancelación en lo alto ¿no? y pusieron lo siguiente el sicario de hp squadra hablando en plata le ha estafado presuntamente 10.000 euros al inversor de discos nucleares hard drive que era como el nuevo disco que iba a hacer en conjunto hablando en plata ¿no? lleva un año dándole larga al inversor esto ya es una barbaridad que me ha hecho mucha gracia y dice no tenía dinero cuando el inversor del disco nucleares hard drive le dio los 10.000 euros para el disco y se ha visto el sicario comiendo en los mejores restaurantes de sushi comprando colgantes de oro que es como que se ha gastado los 10.000 euros en eso y no en el disco pero me hace mucha gracia lo de los mejores restaurantes de sushi no parece como demasiado profesional el comunicado luego yo no sé si lo sabéis pero no 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 parece nada profesional el comunicado es como si lo contamos aquí ¿no? pues total luego por lo visto han salido también muchos testimonios de que el sicario estaba pintando cuadros y los estaba vendiendo ¿vale? y de que se quedaba con el dinero de la compra de los cuadros y nunca realizaba el envío de los cuadros ¿vale? y estafa gente con 200 300 hasta 700 euros ya os digo yo digo lo que veo a mí no me ha estafado el sicario y presuntamente para mí no ha hecho nada pero bueno parece que que la cosa si tiene realidad por el comunicado que ha hecho hablando en plata y por el de DJ Haze que dice lo siguiente ante el revuelo por la separación del grupo hablando en plata por problema interno lo mismo ¿no? la segunda la numerosa estafa que ha destapado tengo que pronunciarme pues en una de ellas y por la cantidad de 10.000 euros se ha puesto en duda mi nombre quiero dejar claro que yo no sabía nada de dicho trato que en su día hizo con un inversor por dicho valor para financiar la fabricación del disco como todos sabéis fue yo quien lo hizo invertí en él muchísimo trabajo el dinero tanto el máster como las copias que pagué nunca supe nada de esos 10.000 euros con eso me hicimos de toda responsabilidad a la hora de negociar contratos y demás o sea digamos que Haze financió el disco de Sicario cuando ese disco estaba financiado que de hecho bueno si no lo sabéis Haze es el DJ de Freenet y que es el grupo de freestyle de Inver Chuty y Connie si tenemos relación con él y ya le preguntaré algún día en persona y tal pero yo si es verdad que sabía que estaba trabajando en el disco del Sicario y que lo estaba pagando él pero o sea entonces mi pregunta el resumen de todo esto sería el resumen de todo esto es que se iba a hacer un disco de Hablando en Plata donde tenían los derechos Hablando en Plata por lo visto el Sicario ya había negociado ese disco con un inversionista y se ha quedado el dinero él y el inversionista no le ha dado nada con lo cual el inversionista está reclamando algo que es suyo porque el Sicario habrá firmado en nombre de Hablando en Plata Squad que ese disco pertenezca al inversionista imagínate que el inversionista es Spotify por ponerte algún ejemplo que no creo que sea el caso pero a lo mejor él como inversión a eso lo que querría es como publicar en su plataforma el disco el completo tener el estreno y ahora ellos han visto la obligación de hacer eso cuando no se sabía pero que es un poco comparándolo con esto es un poco como imagínate que ahora Free Talks Debate termina y no hacemos más episodios y cada uno sigue con su canal por su cuenta y coge y viene un inversor y me dice que me da 10.000 euros por la nueva temporada de Free Talks Debate y yo cojo y le digo sí, sí, dámelos sin consultaros nada a vosotros y me quedo el dinero y no hago temporada de Free Talks Debate y a tomar por culo o algo así en este caso el canal de YouTube es tuyo entonces Free Talks te pertenece pero imagínate que Free Talks es una sociedad limitada y hay un 33,3% de cada uno y tú negocias por el 100% de ellos encima estafas a esa persona y encima a nosotros no nos dicen nada pues no es solamente el problema económico que eso acarrea y el problema legal sino también la decepción enorme que tendríamos el reto y yo en este caso contigo que es la que tienen capaz Raika y Jace con el sicario y es como Forze sacaba esto porque si a mí me dice a día de hoy mira que he vendido esto por 10.000 euros voy a dar dos a cada uno yo lo seguiría haciendo pero estaba hablando de cosas mucho más grave sobre todo porque ansía a la espalda según lo que cuentan habrá que ver luego también el comunicado del sicario pero que justamente creo que no es la primera polémica del sicario porque en su día también lo mismo que ha promocionado hoy al principio el reto del crowdfunding ¿vale? el sicario se ha quedado no sé si fue el sicario o Duokie ahora mismo no lo sé pero el sicario a mí me suena Duokie ¿eh? ah, fue Duokie pero el sicario no hizo la misma del crowdfunding a mí lo que me quiere sonar creo que es de Duokie voy a buscarlo porque al mejor de hecho de uno de los dos de Duokie ni siquiera de los dos reto de uno no estarás pensando en hacer lo mismo con tu crowdfunding ¿no? vas a oír con mi dinero vas a fugarte del país lo bueno del mío es que yo ya hice uno a todos los discos y salió todo bien y a todo el mundo le llegaron sus discos o sea eso se puede se puede comprobar el disco de diciembre de verano si lo buscáis no pero escúcheme me acuerdo 2015 ¿vale? noticia de HH Groups sicario el conocido en sí malagueño perteneciente al grupo hablando en plata ha publicado un comunicado explicando la mala situación por la que ha pasado y que actualmente y con mucha fuerza está superando con la ayuda de su allegado vale disculpa respecto a su comportamiento de muchos que en su día se hicieron con una copia que no recibieron de mitología criminal el disco que salió a la venta en noviembre de 2013 o sea puso un disco a la venta que nunca llegó a la gente que no es un crowdfunding pero básicamente la gente está pagando por algo que al final nunca ha llegado hizo un comunicado por ello entonces no fue lo del crowdfunding precisamente pero sabía que algo había pasado entonces creo que esto va a ser un poco ya aparte de que es la el cierre definitivo de hablando en plata que es un cierre muy feo por un grupo que tanta alegría ha dado a mí me da mucha pena el final del sicario creo a mí me da mucha pena que todo eso sea así y que se termine un grupo tan tan mítico triple x también también murió por esos rollos que para quien no sepa la gente que grupo es triple x pues digamos que en Málaga había dos grupos increíbles no estaba hablando en platos coa que es lo que estamos hablando y triple x que era jefe de la m gordomaster y spanish fly yo aquí no tengo ni idea si conto a vosotros jefe de la m era tipo más o sea más rollo y jay pájaro no sé si era de triple x o era solamente de gordomaster después pero bueno digamos que también fue un grupo como súper mitológico de Málaga que yo era más de ese bando que el de hablando plata en plan me gustaba más sencillamente y luego también hicieron como una vuelta y acabaron súper peleado el spanish fly hizo un tema con petit riverie de uno de los temas más antológicos de triple x sin decirle en al gordomaster y se acabó y encima estamos resurgiendo bien estaban teniendo conciertos en madrid y tal y es una pena que al final acaben todos peleados porque tú puedes ponerle el cierre algo de una manera bonita o simplemente que vaya muriendo pero queda ahí como falsa alarma que a lo mejor no está tan activo pero que nos salgan tus dos ídolos de la infancia peleándose entre ellos por historia de instagram y puteándose hasta arriba y también lo que dices tú de que la carrera del sicario o sea yo creo que al final un artista vive de la credibilidad que tiene con su público y para mí después de esto a esperas de lo que diga él pero por lo que tiene toda la pinta la credibilidad que puede tener con su audiencia ha terminado entonces yo también creo que ya está pues ojo que no te salga un frito el sicario por eso estaría interesante interesante la verdad lo sería o con el jace que te explique él que lo tienes más cercano y tal que te explique él un poco cómo ha sido la movida porque a mí me interesa lo que pasa que yo al jace no lo iba a llamar porque bueno estará con mil movidas le estará preguntando a todo el mundo y ya coincidiré con él y le preguntaré pero supongo que él considera a lo mejor un espacio muy bonito este Free Talks ya que tiene relación con el Freestyle que también ha sido DJ de USN de hecho ahora que queremos traer invitados al Free Talks Debate podríamos hablar para traerle algunos próximos que de hecho gente os quiero decir una cosa desde aquí a todos los que veis este espacio que sepáis que ya estamos gestionando algún invitado para alguno de los próximos programas de Free Talks Debate el debate será entre nosotros pero pues habrá un momento de la charla en la que vendrá un invitado lo haremos con él y después seguiremos normal o sea que estamos gestionando cositas y bueno pues nada yo creo que ya más o menos hemos tocado bastantes temas creo que ha estado guay el podcast me ha alegrado estar con vosotros y sobre todo me ha arreglado ya el regreso de Javi a otro episodio de Free Talks Debate que ya estamos la tripla completa así que nada ¿hay alguna cosa que queráis decir para acabar? no, no, no yo ¿sois felices? ¿qué? ¿tú eres feliz, reto? sí, ahora mismo sí, bastante ¿y tú, Javi? sí no sé si te tienes que inclinar más hacia el sí hacia el no ese final ¿no? ¿cómo que no lo sé? es que no lo sé si no lo sé creo que no ¿no? sí, un poco plan estoy muy orgulloso y muy feliz por muchas cosas pero me faltan muchas otras y ya os contaré en el siguiente episodio así que no os lo perdáis ¿por qué Javi no está feliz? no se lo pierda del todo próximo episodio bueno, reto antes de terminar si quieres recordar lo del crowdfunding sí, bueno lo he dicho al inicio pero lo repito otra vez después de la de Sicario hombre, paja ya, veis el momento correcto para que la gente confíe ya está activo el crowdfunding para haceros con el nuevo disco que voy a sacar antes de final de año y os dejamos en la descripción el enlace para que echéis un vistazo veáis todas las opciones que tenéis y elijáis la que más os gusta y nada espero que os guste y los que no conozcáis mi música y no sepáis ni de qué estoy hablando casi pues también es una buena ocasión para que echéis un vistazo por esto ¿cuándo nos vamos a hacer un tema juntos, Javi? pues está pendiente yo te lo digo como en serio yo empecé a escribir otra vez de nuevo ojo cuando estés preparado cuando tengas el rodaje preparado yo estoy preparadísimo yo necesito nada más una base y que tú me digas la intención el propósito la misión y visión de la creación cuando salga avisamos aquí gente cuando salga avisamos aquí me ocuparé y nada eso que he visto que quien se quiera meter por ahí echa un vistacito buscarme en Spotify yo vale lo agradezco para mí si hay dos personas nuevas que han descubierto mi música hoy al decir yo esto para mí eso ya es un triunfo ok pues esperamos que por un océano esperamos que sí bueno pues nada gente hasta aquí ha llegado el episodio número 9 si no me equivoco creo que es el 9 de Free Talks Debate espero que lo hayáis pasado bien si os ha gustado pues dejar un buen me gusta suscribiros ya os digo estamos haciendo un episodio por semana así que pues tenemos los temas aquí justo cuando salen recordaros también que el próximo episodio del otro Free Talks del Free Talks con invitados de entrevista va a ser el 60 va a ser justo el cierre de temporada así que os invito a que lo veáis en cuanto salga y también para acabar agradecer desde aquí a la gente de Choyómetro que es el sponsor principal del programa Choyómetro para quien no lo sepa pues lo tenéis en la descripción es una web en la que puedes encontrarte pues los mejores productos al mejor precio ahorras tiempo ahorras dinero te aparecen los chollos ordenados encima por temperatura los que tienen la temperatura más alta significa que son los mejores puedes meterte también en los chollos y ves comentarios de la comunidad diciendo pues esto está muy bien de precio esto espérate mejor que ahora no es el momento tienen un montón de ofertas muy chulas así que eso lo tenéis en la descripción y pues poco más que decir muchas gracias porque son los que más nos están apoyando y los que hacen posible muchas cosas que estamos haciendo últimamente un besito gente y nos vemos ¡Suscríbete!